Iniciamos la grabación. Pues, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición del curso sobre acreditación de la actividad investigadora para el reconocimiento y obtención de sexenios. En primer lugar, presentarme para los que no me conozcáis. Me llamo Ángel Delgado, soy bibliotecario de la Universidad, responsable de información bibliográfica y formación de usuario. Ahí tenéis mis datos de contacto, mi correo electrónico, la cuenta que suelo utilizar en Twitter para comentar cosas relacionadas con documentación científica, evaluación científica, comunicación científica, etc. Y el número de teléfono de mi despacho. Objetivos que nos marcamos en el curso, pues esto, conocer el procedimiento de solicitud para el reconocimiento de esa serie de investigación, saber cuáles son los requisitos para acudir a la convocatoria, aprender a usar las herramientas bibliométricas para el hallazgo de indicios de calidad de las publicaciones y, finalmente, este es el objetivo principal de todo ello, cumplimentar adecuadamente la solicitud y, por supuesto, que todo el mundo salga con el sexenio concedido. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, pues vamos a utilizar, yo creo que es la segunda vez que lo hacemos en formación del PDI, vamos a utilizar esta herramienta de videoconferencia, realmente va un poco más allá de la videoconferencia, una herramienta de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, que permite la conexión, como veis, síncrona, la vamos a utilizar porque pensamos que de esta manera, pues, damos cabida a un mayor número de asistentes. Esto, bueno, pues, da muchas más prestaciones que la aula presencial para poder atenderos, así que decidimos hacerlo así, también porque la sesión quedaba grabada y, en fin, siempre interesante que se pueda volver sobre la sesión más adelante, incluso alguno que no pueda asistir por alguna razón pueda también volver a ella, ¿vale? Un segundito, que Rocío, mi compañero, me quiere decir algo, está por ahí levantando la mano. Rocío, adelante el chat, lo puede utilizar cuando quiera. A ver, bueno, os cuento. En principio la plataforma, es verdad, la herramienta está preparada para que todo el mundo pudiera intervenir con audio y con vídeo. No obstante, al ser tanto los asistentes, casi que prefiero quedarme ya con el monopolio del vídeo y del audio, ¿vale? Por razón más de organización que otra cosa, ¿vale? Y que las consultas vayan llegando vía texto. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues a mí me gustaría trabajar de la siguiente manera. Yo he planteado la presentación por bloque. Ahora cuando veas el programa, ¿vale? El programa viene dividido en distintos bloques, entonces yo, después de cada bloque, voy a parar, ¿vale? Para abrir una sesión de preguntas, ¿vale? De preguntas y yo voy respondiendo a todas las preguntas que me vayáis planteando. No obstante, si alguien siente la necesidad imperiosa de preguntar en medio de la exposición, no hay ningún tipo de problema. Hay una herramienta para levantar la mano, la tenéis en el centro de la pantalla, en la zona inferior. Levantáis la mano, yo os veo, ¿vale? Y en cuanto pueda, digamos, os doy paso para que podáis plantear la cuestión que queráis. Yo os daré paso con alguna frase y tal y vosotros escribid en el chat la pregunta que queráis. ¿Vale? Una de las, digamos, de las reticencias a veces para utilizar este tipo de herramientas es que realmente el orador se siente solo. Se siente solo en el sentido de que es un poco complejo, ¿no? Tener feedback de los asistentes. Entonces, esta herramienta viene preparada con una pequeña aplicación para obtener este feedback. Un segundito. Rocío Cruz que dice que no tiene audio. Rocío, pues te tienes que buscar el audio. Bueno, te lo voy a decir por el chat. Que se tiene que buscar el audio porque si no, no lo va a poder... Pero no va a poder escuchar, ¿no? Decía la soledad del orador. Esta herramienta viene con una aplicación, una pequeña aplicación que permite hacer sondeos. Entonces, y de hecho vamos a probarlo ahora. De vez en cuando yo, para no sentirme solo, os preguntaré si lo que digo se va entendiendo o no. Entonces, iniciar el sondeo, ¿veis? Os sale un pop-up en la zona central de la pantalla y vosotros simplemente respondéis sí o no. En este caso la pregunta podría ser, ¿estáis viendo la herramienta de sondeo? Y ya veo que empecéis a responder, todo el mundo la ve perfectamente, exacto. Entonces yo ya veo que hay firma. Claro, me preocupa que hay alguien que ha respondido que no, pero rápidamente ha cambiado su respuesta y ya dice que sí. Entonces todo el mundo ve la herramienta de sondeo. Esto es fantástico, ¿vale? Yo paro el sondeo, ya no se puede responder, pero yo ya he obtenido respuesta. Entonces, digo, de vez en cuando os preguntaré para comprobar que vais entendiendo lo que digo y que se va, pues, recepcionando, pues, el discurso. ¿Vale? Bueno. Un segundito, voy a tener aquí a otra persona preguntándome. Que tampoco se puede buscar. Perfecto. Fráctico 6 y media, que es una sesión maravillosa. Vale. Ok. Bueno, pues nada, dicho esto, si os parece, ¿eh? Entiendo que todo el mundo ha comprendido cuál es la dinámica. Y dicho esto, entonces vamos a comenzar. Este es el programa previsto. Como veis, una serie de puntos, una serie de investigación, filosofía de evaluación, convocatoria, procedimientos, solicitos, resolución, la acreditación de la calidad de las publicaciones, los criterios de la CNA y los distintos campos. Esto vamos a estar hablando un largo rato. Los indicios de calidad de la revista. ¿Qué indicios son los que nos piden que aportemos, los que podemos aportar? ¿Cómo se hallan estos indicios? ¿Vale? Digamos, revista a nivel medio de publicación e indicios también a nivel artículo, ¿no? Indicios de impacto directo. Y luego lo mismo repetido para monografías y capítulos de monografía. ¿Vale? Hablaremos de cómo redactar el campo indicios de calidad y también hablaremos de cómo redactar el campo resumen. Que la convocatoria de ese seño es muy importante. ¿Vale? Dicho esto, si os parece, comenzado. Ah, Rocío, porque yo tengo los cascos y van bien. Lo que no tengo es acceso al audio de la sesión. Rocío, al audio de la sesión. Segundo, vamos a preguntarle esto a Rocío. Yo te pregunto, Rocío, ¿es que no me oyes acaso? O es que lo que tú quieres hacer es hablar a través de tu micrófono. Porque esto en principio no está habilitado. Bueno, ahora nos irá contando. Vamos, filosofía de evaluación y convocatoria. Los diseños de investigación. Empezamos por el principio definiendo qué son los aseños de investigación. Como la mayoría de vosotros ya sabéis a esta altura, pues son ni más ni menos que el reconocimiento de la actividad investigadora desarrollada por profesores universitarios y científicos del CSIC durante un periodo de seis años. ¿Vale? Y ahí apuntamos una cosa interesante. Durante un periodo no necesariamente consecutivo de seis años. ¿Quién otorga este reconocimiento? Bueno, pues en primera instancia es la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, la famosa CNI, la que lleva a cabo este proceso tanto de evaluación como de reconocimiento. CNI, que ya sabéis que con el proceso de reorganización del sector público que se viene llevando a cabo del año 2012, etc., pasó de ser un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Educación, a ser un organismo integrado dentro de la ANECA, de la otra famosa agencia de evaluación en el ámbito universitario. Pues bien, a veces esta CNI, esta Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, actúa de manera subsidiaria con evaluadora a petición de las universidades. ¿Vale? Hay universidades que firman acuerdos de colaboración con la CNI, el de las Pablos de la Vida es un caso de libro, ¿vale? Para que esta agencia también lleve a cabo procesos de evaluación sobre el personal no recogido en la convocatoria, en la convocatoria nacional. La convocatoria nacional se hace con carácter anual y generalmente en torno a diciembre. Es decir, ya estamos esperando, pues, como agua de mayo, que el Boletín Oficial del Estado, pues, publique la convocatoria. ¿Vale? De esto hablaremos, de cómo los aspirantes deben ocurrir a esta convocatoria, básicamente, bueno, pues, complementar la correspondiente solicitud, los anexos necesarios y, finalmente, cursar esta solicitud por vía telemática o presencial. ¿Bereficios que sostiene de la consecución de un tramo, de uno o varios tramos de investigación? Bueno, pues, en primer lugar, lo que ya sabéis, sobre todo en la convocatoria nacional y para el personal funcionario, los beneficios económicos. La concesión de uno o varios sexenios da lugar a la remuneración del correspondiente complemento económico en la nómina de profesores e investigadores. ¿Vale? Ya sabéis que aquí, en el Real Decreto Ley 14-2012, en ese sentido, fue de aplicación estricta y ya sabéis cómo se viene repartiendo la carga docente aquí. Con lo cual, teniendo sexenios, pues, esa carga docente os vuelve a su ser o a minora. Si la memoria no me falla, con un sexenio vivo, os quedabais en 24 créditos, con 2 estabais también en 24, con 3 sexenios, estando el último vivo, pues, ya os ibais a 16 créditos. Con ningún sexenio, pudiendo tener sexenio, os ibais a 32 créditos. Esto que, bueno, ya con el tiempo se va minorando y tal, pero en principio ahora está la regla de aplicación. ¿Quién puede solicitar el reconocimiento de sexenios? En la convocatoria nacional, en la que hace la CNE propiamente dicha, en la que hace el ministerio, los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de las universidades públicas españolas. Funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de las universidades públicas españolas. Estos son los que pueden pedir sexenios. Además de esto, pues, obviamente, los funcionarios de carrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Profesores de investigación, investigadores científicos, científicos titulares. ¿Vale? Bien. Además, como ya veníamos anunciando alternativamente, profesores no funcionarios de universidades públicas con convenio con la CNE, que es el caso de la Pablo de la Vida. Doctores con vinculación permanente. En nuestro caso, de nuevo, si la memoria no me falla, contratados doctores y profesores colaboradores. ¿Vale? Con doctores con vinculación permanente. Y, por otra parte, pues, también pueden concurrir, o, de hecho, concurren, pues, profesores de universidades privadas, cuyas universidades, cuyos centros de trabajo, pues, también tengan este convenio con la CNE. ¿Qué se valora en este procedimiento? Bueno, pues, como a esta altura ya sabéis, la de sexenios es una evaluación parcial de vuestro currículum. Una valoración que se circunscribe a seis años concretos de vuestra carrera académica. Seis años que han de ser representados mediante cinco aportaciones, ¿vale? Cinco aportaciones que, en la mayor parte de los casos, en la invención de los casos, o sea, aportaciones se traducen por publicaciones. Así que, mediante cinco publicaciones producidas en seis años, ¿vale? Os van a estar valorando ese tramo de vuestra carrera investigadora. ¿Qué pueden ser estas aportaciones? ¿Qué pueden constituir aportaciones válidas para la evaluación de sexenios? Pues, básicamente, libros, capítulos de libros, digo, con carácter general, ¿eh? Luego veremos las peculiaridades. Prólogos, introducciones y anotaciones a textos de reconocido valor científico, artículos de varias científicas en revistas de reconocido prestigio, qué frase tan magnífica, la de reconocido prestigio, y patentes o modelos de utilidad, atención a esto, de importancia económica demostrable, ¿vale? De importancia económica demostrable. Es decir, no vale decir, oye, tengo una patente, oye, pero usted, ¿esto está generando dinero? Sí, ¿no? Vale. Perfecto. Marco legal. Bueno, pues, el marco legal al amparo del cual se convoca los sexenios de investigación lo tiene disponible en la página web de la correspondiente convocatoria. No quiero equivocarme, pero quiero recordar que, digamos, los primeros textos jurídicos que empiezan a lograr sexenios son del año 89, si la memoria no me juega una mala pasada, del 94 seguro, pero yo quiero recordar que habría que remontarse al año 89. Bueno, normalmente, en fin, lo que se hace visible en estos días, bueno, pues, es la convocatoria del año en cuestión, los criterios de evaluación del año en cuestión, y dentro de la convocatoria, pues, sí que aparecen, pues, sí que aparecen menciones a esa legislación anterior. Efectivamente, lo estoy leyendo ahora mismo, el Real Decreto 1086-1989-28 de agosto, ¿vale? Que es la, digamos, sobre el que se sientan las bases de estas convocatorias de evaluación de la actividad investigadora. Juan Carlos está preguntando por el chat. Juan Carlos, por favor, no, te pediría que eso, hagáis una pregunta, que levantéis la mano, de todas maneras, a esto de cuántos años podemos recuperar sexenios denegados, tenemos que llegar, ¿vale? No adelantemos acontecimientos, tenemos que llegar a ese sitio, ¿vale? Bueno, el plazo de presentación, atención a esto, y es una cosa que yo debería haber advertido al principio, no lo hice, lo hago ahora. Fijaos, a las fechas en las que estamos, a las alturas en las que estamos, todavía no tenemos ni la convocatoria, que ha de llegar, como digo, final de noviembre, primero de diciembre, ya es obvio que no va a llegar a final de noviembre, ya primero de diciembre, y tampoco tenemos publicados los criterios de evaluación, por lo que todo lo que yo vaya diciendo hoy está referido a convocatorias y criterios del año pasado. Lo que haremos en cuanto se publique convocatoria y criterios de este año, ya digo, en lo que queda de semana, entre mañana o seguramente en la que viene, en cuanto eso se produzca, nosotros actualizaremos toda la información, ¿vale? Respecto de plazo, de requisitos, etcétera, etcétera, y por supuesto en todo lo que tenga que ver con, digamos, los criterios, en los criterios que han de cumplir las aportaciones para obtener el sexenio. Entonces, a colación de esto, plazo, el año pasado, extraordinariamente, y por suerte para todo el mundo, el plazo de presentación se extendió. Tradicionalmente, el plazo de presentación de solicitudes iba del 15 de diciembre al 31 de diciembre, con lo cual, muchos de vosotros estabais masticando polvorones y turrones y estabais tecleando en la aplicación de la CNAE y esto, ya digo, por suerte, el año pasado cambió. El año pasado el plazo se extendió desde el 7 de diciembre, o sea, que se extendió por delante, hasta el 17 de enero. Se extendió por detrás. Por lo cual, la bulla, la prisa, minora bastante. La presión, pues, desciende bastante. Para vosotros, por supuesto. Y para nosotros aquí en la biblioteca, ni os cuento cómo va a minorar la presión. Entonces, lo esperado para este año es algo similar. Es decir, que abran antes del 15 y que cierren después del 1. Que no haya estos problemas, que luego, que si el registro estaba cerrado, que no me funcionaba la firma electrónica y en el CIN no había nadie, en fin, que yo preguntaba a la biblioteca y no me respondían. Claro, la biblioteca también nos iba a volver a hacer, también cerraba. Si el plazo es de esta magnitud, al principio vamos con bastante menos presión. Todos. Es algo inexplicable que esto la CIN no lo haya hecho en años anteriores. Y atención, porque el año pasado se produjo esto y este año seguramente pues habrá lo mismo. A las 12 horas. Atención, que el último día no es a las 23.59, sino que a las 12 horas, a las 12 del mediodía. Se corta el plazo. Digo porque algunos, creo que en esta universidad no hubo nadie, pero en alguna otra universidad algunos se quedó fuera del plazo. Porque fuera una de las tardas charlas pensando que era hasta las 12 de la noche estas cosas. Cuidado, ¿vale? Con estas cosas. Bien. Continuamos. Perdón que me he pasado dos diapositivas. La convocatoria, como he ido diciendo, se publica en el boletín oficial de la ETA entre fines de noviembre y principios de diciembre. El texto de la convocatoria actual no se ha publicado. No obstante, nada. Olvidad de eso, que borrador no hay. Vale. Requisitos. Pertenecer a los cuerpos y escala de funcionarios anteriormente mencionados o pertenecer a las categorías de personal laboral previamente descritas. Esos son los requisitos mínimos que hay que cumplir para poder presentarse a esta convocatoria. Y, además, encontrarse en una de las siguientes situaciones. Y esto es importante. Se pueden presentar, obviamente, todos aquellos cuyo último tramo evaluado de manera positiva termine el 30, o haya terminado el 31 de diciembre de 2011 o hubiera terminado en años anteriores. Es decir, hay que tener seis años jamás presentados a evaluación disponible. Seis años desde el último que se presentó. Es decir, si uno, digamos, lleva con pasada su carrera académica con los sexenios, ¿vale? Si el último sexenio se le concedió en el año 2012 y hacía referencia a la fecha límite o a la fecha extrema de 2011, quiere decir que ahora mismo tiene libre 2012, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Eh? Para que se le vayan las manos. Los seis años que hacen falta para pedir sexenio. Esto, o anteriormente, mire usted, mi sexenio anterior acabó en 2009. Bueno, no tengo seis, sino que tengo ocho años. Pues, obviamente, también está capacitado, ¿vale? Ya digo, el mínimo son seis, teniendo ocho, pues, obviamente, también está capacitado para pedir sexenio. Oiga, yo es que lo he pedido hasta el año 2012, ¿puedo este año? No, porque, lógicamente, no se puede pedir este año, hay que esperar un año más hasta tener seis años libres. ¿Quién más? Aquellos que, lógicamente, nunca hayan presentado anteriormente a esta convocatoria y que, lógicamente, tengan un mínimo de seis años evaluables a 31 de diciembre de 2017. ¿Vale? Estos también pueden presentarse. Los que nunca se hayan presentado a evaluación. De esto hablaremos porque la primera evaluación es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Hay que trazar una buena estrategia para que no haya ningún tipo de problema. ¿Vale? C. También pueden presentarse aquellos a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación y este hubiera terminado el 31 de diciembre de 2014 o en años anteriores. ¿Vale? Y digo yo aquí, vámonos, no es que lo diga yo, dice en serio. Lo voy a subrayar. Los solicitantes que se encuentren en esta situación podrán construir, perdón, un nuevo periodo de seis años con algunos de los años ya evaluados negativamente, es decir, algunos de los años del tramo anterior en la última solicitud presentada y al menos, atención a esto, al menos tres años posteriores a la misma. Juan Carlos, con esto te damos respuesta a lo que tú preguntabas. ¿Cuántos años se puede recuperar tras una denegación de un sexenio? Pues mira, esto es bien fácil. Si el sexenio ha de tener seis años y tú solo puedes recuperar hasta tres años, ¿vale? Posteriores a la misma o tienes que meter, disculpame, al menos tres años posteriores a esa denegación, quiere decir que como máximo puedes recuperar tres años del sexenio denegado. Como máximo puedes tres. ¿Vale? Oye, yo solo quiero recuperar uno, recuperar uno. Solo quiero recuperar dos, recuperar dos. Como máximo, tres. Condición indispensable, meterle tres años nuevos, ¿vale? Meterle a estos tres años que jamás se hayan presentado a evaluación. ¿Vale? Bien. Continuamos. Además, se establece la posibilidad de que también acuden a esta convocatoria profesores e investigadores en situación de comisión de servicios, excedencia, servicios especiales o incluso dedicación parcial. ¿Vale? Es decir, que no solo pueden presentarse los profesores en activo o ocupando, digamos, su plazo, sino que también se contemplan otra serie de situaciones administrativas. ¿Vale? Bien. Más. Bueno, más no. Paramos. ¿Vale? Como decía antes, paramos y lanzo y lanzo sondeo y digo y pregunto hasta el momento ¿se va entendiendo todo esto que digo? ¿Se va comprendiendo? Perfecto. Todo el mundo ahí, por favor, respondiendo al sondeo. Ahí. Venga, me faltan ocho por responder. ¿Eh? No voy a decir quiénes son, pero yo los veo. ¿Eh? Para tanto, venga, ahí. Todo el mundo lo va entendiendo, ¿no? Bueno, hay quorum, que es de quorum, no, hay mayoría absolutísima, con lo cual, si me permitís, paro el sondeo. Y ahora sí, levantamos manos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya, algo que no haya quedado claro? Margarita Zango, que sí que tiene alguna pregunta. Margarita, adelante, utiliza el chat y trasládanos nuestra, perdón, nuestra, tu pregunta. ¿Vale? Primero Margarita, después Juan Manuel, Berbel, vale, bueno, Juan Manuel lo ha escrito más rápido. Vale, dice Juan Manuel, esos criterios que no se conocen aún, y a eso llegaremos, Juan Manuel, suelen cambiar de un año a otro, no necesariamente, es decir, los criterios no necesariamente han de cambiar, pero algunos años sí que cambian, ¿vale? Algunos años sí que van cambiando. No, no todos los años cambian todos los campos, no todos los años cambian todos los campos, ¿vale? Veremos, veremos a ver qué es lo que nos trae. Dice Margarita Areña, después viene Daniel Moreno, dice, los años que pierde al denegar los sexenios son consecutivos, el sexenio son consecutivos o no. No, Margarita, los años que pierdes, cuando te denigas el sexenio, los años que pierdes los eliges tú. De los seis que, digamos, de los seis que te han denegado, tú eliges cuáles son los que no presentas. ¿Vale? Lo que vamos a hacer básicamente es una selección en base a las publicaciones que hayan sido aprobadas. Daniel, adelante. Y después viene Martina. Bueno. Venga. Martina, no te preocupes. Vale, viene Martina por aquí. Daniel, yo te espero también que lancen la pregunta, ¿vale? Yo os pido, Olga, Regina, compañía, por favor, cuando quieras hacer una pregunta, levanten la mano un poco por ir marcando el orden, ¿vale? Porque esto no sea un todo imprevoluto. Venga, voy con Martina. ¿Cuál es el primer año para pedir sexenio? Año de primer contrato predoctoral, becas, de esto también lo vamos a, vamos, es decir, estamos adelantando, Lo vamos a comentar en su momento, Martina. En principio, requisito, ser licenciado o licenciada, o ya, bueno, graduado o graduada, y a tener una vinculación con alguna universidad o centro de investigación. Vinculación demostrable, mediante nombramiento, contrato o credencial. ¿Vale? De todas maneras, vamos a volver a eso. Dice Regina, o pregunta, Regina, ¿crees que van a endurecer los criterios para esta convocatoria? Regina, ni idea, nadie sabe qué va a ocurrir para esta convocatoria. Hay rumores, hay, en fin, idas y venidas de documentos, de correos electrónicos, de protestas respecto de los criterios publicados el año pasado, ¿vale? Pero de momento no sabemos nada. Venga, Olga, si te han denegado en 2015, entonces, ¿no puedes volver a pedir por qué no hay tres años nuevos posteriores a incluir? ¿Estoy equivocada? No, no estás equivocada. Bueno, si te han denegado en 2015, cuidado, atención a esto, porque esta pregunta, vamos a interpretarla. Una cosa es denegada en 2015, otra cosa es que te hayan denegado un sexenio que tú hayas pedido hasta 2015, porque en 2015 te han podido denegar un sexenio hasta 2014. Si aquí de lo que se trata es de tener tres años nuevos. Si la fecha extrema de tu trama anterior fue 2015, entonces no puedes pedir este año. Tienes que esperar a 2018. ¿Vale, Olga? Ok. Jaime, te toca. Jaime, ¿cuándo se puede poder? ¿Puede volver a pedir un sexenio después de que te lo denien? Pues eso, una vez que tenga tres años nuevos, a pedir. Por eso digo que no depende tanto de cuándo lo pediste, sino cuál es tu fecha extrema, ¿no? Superior del tramo solicitado. Lo mismo pediste el año pasado, en 2016, pero tu tramo iba hasta 2012. ¿Puedo pedir este año? Claro que puedes pedir. Tienes seis años, cinco años nuevos. ¿Vale? Antonio, adelante. ¿Cuál es el año a partir del cual se va a contar el periodo de seis años? ¿Concesión último año de las publicaciones? No. A partir del cual, eso lo escribes tú. Quiere decir, de concesión no. Si tú ya tienes tramo, imagínate que tu tramo anterior acaba en el año 11, pues tú puedes pedir, pedir perdón, desde el 12 en adelante. Tengas publicación en el año 12 o no la tengas. Eso ya es una cuestión de estrategia. Si te interesa meter el año 12 o no. Esto es una cuestión de estrategia. De todas maneras de estrategia, vamos a hablar también un poco más adelante. Daniel, adelante, por favor. Venga, mientras Daniel escribe, respondo por aquí un correo de Manuel Tomás González, que dice que no puede conectarse. Un segundito. ¿Hay que estar con todos los frentes abiertos? Vale, Manuel Tomás, que es verdad que yo lo viste intentándose conectar varias veces y nunca ha podido. Daniel, tú querías preguntar algo, ¿no? Bueno, Daniel, es que tú estás incorporada tarde, discúlpame. Esto es más difícil de usar. Nada, sí, es que no podemos darle micrófono o no, en fin, no creemos que sea conveniente darle micrófono a todo el mundo, entonces, lo que os estamos pidiendo es que escribáis, por favor, la pregunta y yo la voy, yo la voy respondiendo. ¿Vale? Ya veo que has encontrado donde está la caja del chat y simplemente se trataría de eso, de responder a la, perdón, de escribir la pregunta. ¿Cuándo se necesitan las evaluaciones 2012-2017? Pues, 2012-2017 es la que vamos a pedir ahora, en cuanto abran el plazo, que eso ya estábamos hablando antes, en cuanto abran el plazo, se puede pedir. ¿Cuándo lo van a abrir? Tradicionalmente, el 15 de diciembre, el año pasado, excepcionalmente lo hicieron el día 7 de diciembre. Este año, pues, no sabemos la fecha que pondrán, hombre, si ya hicieron eso el año pasado, probablemente este año, también sea el 7 de diciembre. Bueno, Margarita Zango, que me pregunta por correo, Marga, el chat lo tienes abajo a la derecha, hay una pestaña lila, una pestaña moradita, pinchas ahí, se despliega una serie de botones y hay uno con un globo, que es el chat. ¿Vale? Que es el chat. ¿Vale? Bueno. Jaime, venga, adelante con la pregunta. ¿No he pedido sesiones a la vez? De estos, vale, estamos adelantando demasiadas cosas. Yo te diría, poder poder se puede, pero yo te diría que no lo hiciera. ¿Vale? Y ahora estaría yo prevista contar. ¿Vale? Así que si os parece, vamos adelantando un poco la materia y ahora volvemos a parar para hacer otra sesión de preguntas. ¿Vale? Bueno. Vamos para adelante. Formalización de la... Perdón, que llegó Daniel. Quería preguntar también. Daniel, yo tengo valorada positivamente hasta el año 11. Si no pido este año, pierdo el 12, no, bueno, pierdes un año. Es decir, 12, 13, 14, 15, 17, es lo que te toca pedir. Los 6 años justo, si te vas a pedir el año 18, como solo puedes meter 6 años, uno de esos entre el 12 y el 18 sí que lo perderías. El 12, no necesariamente el 12. Ya digo, tú puedes elegir el año que pierdes o el año que no pides. ¿Vale? Voy para adelante porque a esto de los tramos vamos a volver. ¿Vale? De qué año cojo, qué año no cojo, etcétera. Bien. Ya veremos, Daniel, sé que pedir este año sí o sí. Depende de lo que te interese y de lo que te convenga. Formalización de la solicitud, decimos, ha de rellenarse obligatoriamente por vía telemática. ¿Vale? Aunque su presentación final no ha de hacerse necesariamente por este medio. ¿Vale? Se presenta por vía, perdón, se rellena por vía telemática a través de la aplicación habilitada al efecto en la web de la CNAE. ¿Vale? De la Comisión Nacional. Ya esto el año pasado cambió porque ya no es una aplicación propia de la CNAE. O bueno, sí lo es de la CNAE, pero se accede a través del registro telemático del Ministerio de Educación. De esta manera, ahora vamos a ver también el tipo de acceso. La solicitud consta de los siguientes documentos. A saber, el impreso de solicitud firmado. ¿Vale? Que esto será lo último que obtengamos y lo último que generaremos a través de la plataforma. ¿Vale? Pues ese impreso de solicitud firmado. El currículum vitae abreviado. Y esto me lo preguntáis, o se suele preguntar mil veces. Porque, claro, otro currículum que está en el currículum E es el de la NECA, el CVN. Cuidado con esto. El currículum vitae abreviado es simple y llanamente las cinco aportaciones a las cinco publicaciones que voy a presentar. Identificación de las publicaciones, resúmenes e indicios de calidad. Se acabó. Y además esto, ¿en qué forma toma esto? No, esto es lo que realmente se rellena en la aplicación informática. Con lo cual, no es un nuevo documento, no es un nuevo papel, no hay que pedírselo a nadie, no hay que redactarlo en Word, nada. Esto es directamente lo que se rellena dentro de la plataforma. Las cinco publicaciones que estés presentando, los resúmenes, y los indicios de calidad. Segundo documento que habría que presentar. Tercero, ahora sí, ¿currículum vitae completo? ¿Completo? No. ¿Currículum vitae completo en cuanto a los años, pero solo la parte de investigación? Es decir, publicaciones, congresos, estancias, proyectos, tesis doctorales, si queréis, pues, contratos y convenios que hayáis firmado, del artículo 83, transferencias que hayáis hecho, patentes, si alguien tiene, modelos de utilidad, es decir, currículum de investigación, esto sí, de toda la carrera académica. Pero solo investigación. Aquí la docencia ni la quieren ni la valoran. Es decir, que es absurdo invertir nuestro tiempo en ponerse a actualizar. Es absurdo, porque aquí no lo tienen en cuenta. Es más, si me apuráis, y esto ya en una parte, si me apuráis, ni siquiera miran el currículum de investigación, pero bueno, como lo piden, se mete por si las moscas. ¿Vale? Se mete a actualizar por si las moscas. ¿En qué formato? La CNA ya hace ya años que viene recomendando, digo, recomendando el uso del CVN, el currículum vitae normalizado, ya sabéis, el que se genera bien por la aplicación de la FECID o bien, y ahora es cuando vienen las quejas, o bien a través del SICA. El SICA también es capaz de generar el currículum vitae normalizado. Además, permite, ya lo sabéis, generar solo las secciones que nos piden en cada momento. Es decir, se podría estar generando solo esto que yo digo que es la investigación. Y como digo, esto es una recomendación que hace ya años viene haciendo la CNA. Cualquier año de esto nos sorprenden y dejan de ser recomendación y lo pasan a obligatoriedad. ¿Vale? Como no es obligatorio, de momento, o no lo fue hasta el año pasado, se pueden meter modelos alternativos. El que comúnmente se utiliza, el que nosotros recomendamos y el que si queréis os puedo proporcionar es el del Ministerio. ¿Vale? El currículum del Ministerio del que se presentaba hasta hace relativamente poco tiempo a las convocatorias de los IMAX-B y estas cosas, bueno, pues ese mismo. Si alguien ya lo tiene, maravilloso, solo tiene que actualizarlo hasta la fecha, ¿eh? Hasta el final de 2017 y son tan pacuas. ¿Vale? No hay más. ¿Qué otro documento necesitamos? La hoja de servicio original actualizada del periodo cuya evaluación se solicita en el que conste el régimen de dedicación del solicitante durante dicho periodo. ¿Vale? Hoja de servicio original actualizada. ¿Cuándo se pide? Pues yo creo que desde que publiquen la convocatoria ya podéis pedirla. Si la memoria no me falla, en años anteriores en Recursos Humanos, PDI, han habilitado un formulario o un enlace para que se pueda hacer la solicitud de este documento. ¿Vale? Para que lo proporcionen por vía telemática. Se supone que es un procedimiento radiante sencillo y rápido. No ha de tardar. Ya tenéis este cuarto documento a presentar. ¿Vale? Y con esto llegamos casi al final de la documentación necesaria que está de manera excepcional si los años que se presentan a evaluación se estuvo trabajando o se estuvo vinculado a una institución o de un modo que no consta en la hoja de servicios habrá que juntar copias de los contratos, nombramientos, credenciales de becarios o documentos similares de los que se dispongan. Bueno, mire usted, yo presento a evaluación un año que yo lo que estuve fue de becario de FPU en la Universidad de Huelva. Bueno, pues, más da falta esa credencial de becario de la FPU en la Universidad de Huelva. Yo voy a presentar a evaluación un año que estuve contratado como técnico superior de apoyo a la investigación en la Universidad de Salamanca. Pues, necesitaré ese contrato de apoyo, perdón, de técnico superior de apoyo a la investigación en la Universidad de Salamanca. Etcétera. ¿Vale? Y todos estos papeles serán necesarios. Importante, que no lo he dicho antes, lo digo ahora. Por año que puede someterse a evaluación se entiende aquel en el que, como mínimo, se haya trabajado ocho meses. Digo esto porque, ya sabéis, la época de becarios, de contratos, de nombramientos y tal, pues, no siempre son años completos. Es decir, no tiene uno ya consolidado la plaza al puesto, entonces hay veces que no se trabaja el año completo. Entonces, año con ocho meses puede presentarse. ¿Vale? Año con ocho meses trabajado podría presentarse. ¿Vale? Esto volverá cuando los PSI, los que fueron PSI, puedan pedirse a senio por el espacio arresto. Ya sabéis que los PSI los echan a la calle, los echan, de hecho, a la calle en julio y los vuelven a contratar en septiembre. Oiga, ¿pueden estar estos años someterse a evaluación? Sí, porque se ha trabajado, si es que ha habido dos contratos, se ha trabajado más de ocho meses. ¿Vale? Más cosas. Registro de solicitudes. En principio, por vía telemática, si se dispone del certificado digital. ¿Vale? La misma aplicación de la CENIA, el mismo registro electrónico, el registro telemático, el ministro de Educación, habilita que esa solicitud que se genera se presente de manera telemática si se dispone de la firma electrónica, el certificado digital, la firma electrónica de la Fábrica Nacional de Monedas y Timbre. Ya sabéis que la del DNI la han deshabilitado por un problema de seguridad descubierto recientemente, así que los que tengan certificado digital podéis usarlo. ¿Que no? Pues no pasa nada. Se imprimen las solicitudes, se firman a mano como de toda la vida de Dios y se presentan presencialmente en registro. ¿En qué registro? Bueno, pues hasta hace un par de años siempre surgían dudas. Oye, pues si eres laboral puedes irte a la Pablo de Olavide, debes irte a la Pablo de Olavide porque la convocatoria no hace el rector de la Pablo de Olavide. Si eres funcionario tiene que irte a la Administración General del Estado o a una Administración que tenga convenio a tal efecto que la Administración General del Estado. Nada, nos olvidamos de todo esto. Entra en vigor esa parte de la Ley 39-2015 que ya sabéis que cambia parte, o gran parte del procedimiento administrativo común y esto habilita a que tranquilísimamente podáis presentar la solicitud en papel en el registro de la universidad. ¿Vale? En el registro de la universidad. Ok, María, te doy paso, escribe por favor tu pregunta en el chat y ahora mismo te la respondo. ¿Qué uno no quería registro de la universidad? El registro, como siempre, de la delegación del gobierno de la Plaza España también vale y habría un poco que investigar ese artículo para ver si los de la Junta Andalucía también vale, aunque yo creo que sí y los de los ayuntamientos. Pero yo ya en eso me quedo en el plano de la opinión. Yo os digo lo que en principio sí que vale, que es de la universidad y por supuesto los de la Administración General del Estado. ¿Vale? Bien. María Serrano quería preguntar algo. Cuando tú quieras María lo puedes dejar por el chat. Vale. No, María, no. Aunque tú tengas otros asesores concedidos, el currículum vital completo se refiere a todos los años de carrera académica. Eso es. ¿Vale? ¿Que esto es redundante? Claro que sí. ¿Que volvemos a meterle información? Por supuesto que sí. ¿Que hay que hacerlo? También por supuesto que sí. ¿Vale? Currículum vital completo. Completo de investigación. ¿Continuamos? Bueno, continuamos no. Abrimos turno de preguntas. ¿Vale? Porque abrimos bloque nuevo. Así que Martina, adelante por favor. Y aprovecho mientras vemos a vos. La primera pregunta. ¿Dónde viene? José Antonio, Juan Antonio. Martina Martina. ¿Y no hay servicios por centro en el que se ha trabajado? Pues sí, en principio puedes presentarla. Ahora veremos cómo se rellena el formulario y verás que lo que hay que hacer es ajuntar un PDF. Bueno, pues construyo un PDF en vez de con dos páginas, con cuatro y viene una una hoja de servicio a continuación de la otra. Esto lógicamente va a ocurrir, claro, a los que habéis trabajado en varias universidades, ¿no? Por ejemplo, en el CSIC, en la universidad o cosas de estas. Pues va a ocurrir, pues nada, me la metéis y no hay mayor problema. Y ahora es el turno de, ya digo, Juan Antonio o José Antonio, discúlpame, pero por tu dirección de correo electrónico no soy capaz de descifrar tu nombre. José Antonio, de acuerdo, José Antonio. Vale. Y detrás viene, si no me equivoco, viene Margarita. Margarita Zango. Vale. Pues adelante, José Antonio, en tu pregunta. Mientras tu pregunta, aprovecho para mirar correo por si hay alguien más que no se haya podido conectar. Bueno, ya no tengo más correo, el último era el de Málaga. Vale. José Antonio, los laborales deberían presentar los efectos necesariamente del registro de la UPO. En principio, yo no me quiero pillar que los veo, porque yo, en fin, estos efectos, me retraigo y vuelvo a mi puesto a mi caparazón de bibliotecario. ¿Vale? Entonces, no me veo en disposición de interpretar la ley. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, en principio, por si acaso, pregúntalo en el propio registro de la UPO y también te digo, tienes el registro telemático de la UPO, que eso sí que te vale. Si tú metes una instancia y a esa instancia, júntalo a solicitar ese seño y registra lo que da. Bueno, digo, por si quieres hacer un vía telemática por el registro de la UPO. Pero vamos, para poder hacer eso, está de falsa firma electrónica, con lo cual sería mucho más fácil hacerlo por el registro telemático del Ministerio de Educación. ¿Vale? Bueno, Margarita, tu turno, Juan Carlos, te pongo a la cola, ¿vale? Que estaba Margarita esperando antes. Exacto. Vale, y detrás me viene Juan Carlos Fernández Truá, te bajo la mano y detrás de Antonio de nuevo, que no sé si es de nuevo era la de antes. Margarita, ¿se puede presentar en un año varias aportaciones y otro de esos seis no? Y no puedo presentar ninguna publicación de lo de menudo que se inicia la relación hotel. Pero, a ver, Margarita, te leo de nuevo porque ahora mismo no entiendo las preguntas. ¿Se puede presentar en un año varias aportaciones y otro de esos seis no? Vale, sí, claro que se puede hacer. Mira, fíjate que son siempre seis años y cinco aportaciones, con lo cual un año ya por defecto seguro que va a ir vacío la entrada. Ahora, ¿puede un mismo año llevar varias aportaciones? Claro que sí. Claro que sí. Como si quieren cinco en un año y cinco años vacío. Por eso, en principio, no, digamos que las convocatorias no objetan a que eso se pueda hacer. ¿Vale? No hay ningún tipo de problema. Dice, y no voy a presentar ninguna publicación en el año 2001 que se inicia la relación a tiempo parcial. eso no tiene. Es decir, insisto, puedes presentar años, no aportaciones, años, desde que eres licenciada en tu caso, concurren dos cosas, que sea, licenciada y que tenga algún tipo de relación con universidad o centro de investigación. Y esa relación puede ser un contrato, puede ser un nombramiento, puede ser una beca, alguna cosa de estas. ¿Vale? A partir de ahí que empiezas a contar años y tú ya te vas haciendo tus cuentas, dependiendo de los mínimos que te vayan pidiendo dentro de tu campo de evaluación, ¿vale? Pues tú ya te vas haciendo tus cuentas de qué años pedir y qué años no pedir. ¿Vale? Voy con Juan Carlos. Juan Carlos, entiendo que se tienen que añadir tres años nuevos a las solicitudes denegadas, pero el máximo se podría coger uno solo de la solicitud anterior. Claro, claro que sí, Juan Carlos, efectivamente. Tú tienes que unir al tramo viejo como mínimo tres años nuevos, pero tú puedes unir, si quieres aprovechar algún año, hasta cinco años nuevos. Por eso no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? bien, MD Borbar, MD Borbar, intuyo que María Dolores, pero no sé quién es, pero tiene la palabra. Bueno, María del Mar. Ah, vale, ahora sí, por nada. Vale. si pierdes el sexenio hasta el 2015, ¿tengo que presentar el currículum vital hasta el 2017? Buena pregunta. Sinceramente, no sabré responderte a eso. Sinceramente, en el mar, no sabría responderte a eso. Hombre, yo lo haría, yo lo haría. en principio tampoco ninguna razón por la que no hacerlo, a menos que, y esto es cierto, a ver, esto como siempre, tenemos estrategia por delante y tú a lo mejor quieres guardarte y haces bien guardarte los años 16, 17, porque tiene una serie de publicaciones que a ti ahora mismo no te interesa presentar porque tú ya estás pensando no en este sexenio que pides ahora, sino en el siguiente que pedirás. Entonces, de alguna manera, ¿no? Intuyo que podría ir a pasar por ahí, de alguna manera dices, bueno, tampoco voy a mostrar mis cartas, no sea que me digan no te doy este sexenio porque tú tenías cosas mejores para presentar y no has querido presentarla. En ese sentido, bueno, pues sí, podría hacer eso, no presentar currículum vitae hasta el año 17, sino quedarte en el 15. Claro, esto antiguamente era relativamente viable. Ahora mismo, tal cual están las cosas, con Google tu nombre, ¿no? Utilizamos este verbo, con Google tu nombre, ya sabemos qué publicaciones tienen en el 16 y en el 17. Incluso, ya sabemos lo que tienen que aceptar para publicar, con esto del online first, ¿no? O de las prepublicaciones. Si van por ahí los tiros, realmente no creo que tampoco te merezca mucho la pena guardarte el currículum hasta el 17. Que los tiros van por ahorrarte a meter dos años, bueno, entonces lo mismo sí que te merece la pena si en esos dos años tienes que meter mucha información. de todas maneras vamos con mucho tiempo, es decir, si el plazo este año, ojalá y sea así, se acaba extendiendo hasta mediados de enero, vas con mucho tiempo. ¿Vale? Bueno. Ok, gracias. Un segundo, porque tenía por aquí un comentario que hacía Juanma Berbel, decía, si se me permite la aportación, y esto hacía referencia a lo que se preguntaba antes de si todos los artículos podían ir en un año, solo en un año de los seis, dice Juanma, él presentó todo en 2011 y los demás años vacíos y se lo concedieron, o sea que con esto volvemos sobre la pregunta que hacía Marga, es Marga, y el compañero Juanma, está comentando Juanma Berbel, que él presentó un tramo con todas las publicaciones en el año 2011 y los otros cinco años vacíos y le concedieron el sexenio, o sea que ya tienes ahí eso, ya tienes ahí tu respuesta. ¿Vale? Voy con esta, la siguiente pregunta. Mientras no se establezca como obligatorio el CVN, entiendo que el CV se podría presentar en el formato propio que genera la ANECA, en la aplicación de evaluación, ¿no? Buena pregunta, hombre, yo entiendo el trabajo que os estoy pegando para rellenar la academia, ¿vale? La academia o el que sea. Se podría, hombre, además, la academia luego viene con la cosa de que efectivamente se pueden seleccionar, ¿no? Las secciones de currículum a exportar, con lo cual uno puede seleccionar solo investigación y le sale un buen currículum. Oye, pues yo creo que sí, porque al final lo que te sale es una lista de publicaciones, verdad, que viene ya con indicios de calidad, no sé cuánto, no sé qué, pero al fin y al cabo lo que te sale es un currículum. Pues yo creo que sí, que podéis reaprovechar ese trabajazo, no trabajo, trabajazo que se estáis pegando en rellenar en la academia. ¿Vale? De esta manera, insisto, mucho me temo que a veces que directamente ni lo miran, o sea que no hay problema. Martina, adelante. ¿Las colaboraciones honoríficas se consideran vinculaciones? Buena pregunta, buena pregunta. Ahora, un poco más adelante, veremos, no, os pasaré los teléfonos directos de los distintos campos de evaluación, de los distintos comités de evaluación de la CNAE. Digo, para preguntas muy, muy específicas podéis dirigir directamente a ellos y ellos van a responder. De todas maneras, a mí me suena, a mí me suena que en años anteriores ha habido solicitantes que efectivamente han utilizado años de colaborador honorario. Teniendo en cuenta, bueno, ya sabéis que este nombramiento de colaborador honorario, que no es la palabra de la vida y supongo en el resto de universidades también, pasa por consejo de departamento que es quien propone que finalmente es el rector quien resuelve que efectivamente esa persona pueda ser colaboradora honoraria, es decir, puede tener vinculación en principio de investigación al departamento universitario correspondiente. Así que yo, a priori, me atrevería a decirte que sí, de todas maneras, también te digo, por no arriesgar, puedes hacer dos cosas, o hacer la consulta de manera previa a la CNAE, ¿vale? O también puedes, esto ahora lo veremos en el proceso de evaluación, echar el año tranquilamente y como ellos te van a pre-evaluar la solicitud, si ellos ven que ese año no cumplen los requisitos mínimos, te lo van a comunicar para que tú subsanes, para que tú rehagas el tramo de evaluación. ¿Vale? Bien, pues si no hay más preguntas y si os parece, pues continuamos, adelante. todo bien, ¿verdad? Sí, lanzó, ¿eh? Yo digo, la soledad del, la soledad del, un segundito, la soledad del ponente lanzó de nuevo el sondeo y os pregunto, de momento, ¿todo bien? Sí, todo se va entendiendo. Y problemas tecnológicos por lo que veo resueltos, ¿no? No sé cuántos estáis en el aula y tengo la lista también, pues veo que prácticamente la totalidad de los inscritos estáis por aquí. Perfecto, pues nada, yo veo que la inmensa mayoría responde que sí, cierro el sondeo y regresamos a la presentación. Valoración, sexenes de investigación, vamos que ya. No estás solo, gracias, me alegro, me alegro, me alegro saberlo, es bueno saberlo de vez en cuando. Vale, la valoración, la CNE lo que hace es contar con una serie de comités asesores que a veces cuenta o podrían contar con asesores externos, ¿vale? En total disponen de 15 comités asesores distribuidos en 12 campos de evaluación, ¿vale? Comités o comisiones en 12 campos de evaluación. Vosotros como solicitantes podéis, atención, proponer, ojito, no elegir, proponer hasta dos comités priorizando, hasta dos comisiones, hasta dos campos de evaluación. ¿Vale? Priorizando, oiga, yo quiero ser evaluado, imaginaos, por, yo no sé, por ciencias sociales. ¿Vale? En caso de que esto no le parezca bien a la CNEI o que a la comisión correspondiente no le parezca bien, el segundo campo, es decir, querría que derivase mi solicitud, por ejemplo, al campo historia. ¿Vale? Pongamos por caso. Pero ya digo, esto no debe ser una propuesta, al final va a ser la CNEI la que va a decidir en qué campo van a evaluar. ¿Vale? Bien, lo que hace la comisión o el comité es una valoración, ¿vale?, de las cinco aportaciones propuestas. Incluso sobre esas cinco aportaciones propuestas, la comisión o el comité puede decidir cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque decida que alguna de ellas no cumple con los requisitos mínimos exigibles según los criterios, según la convocatoria. O porque, claro, lo que pasa es que esto, mire usted, esto es una quimera. O porque el comité considere que en nuestro currículum, que por eso nos lo piden, en nuestro currículum vitae completo hay aportaciones para esos seis años solicitados que son mejores que las que nosotros proponemos. Todo lo que dice la teoría, la práctica, esto no va a ocurrir. Es decir, el comité va a evaluar las cinco que nosotros le hemos mandado y si es verdad, esto vamos a ver a continuación, que desde hace dos años nosotros, vosotros, los solicitantes, podéis proponer dos aportaciones sustitutorias. Mire usted, estas son las cinco que yo quiero que usted evalúe, que ustedes evalúen. ¿Vale? En caso de que alguna de estas cinco no le gusten, aquí le propongo dos más. ¿Vale? Esto que hace dos años, bueno, pues fue una cajita que salió en la aplicación para rellenar el texto libre y tal. Con una serie de carácteres, un número limitado de carácteres, pues ya desde el año pasado se normalizó, ¿eh? Se normalizó y ya hay cajitas propias para estas aportaciones, llamémoslas si queréis, complementarias o sustitutorias, ¿vale? En caso de pinchazos. Y ellos podrían, no deberían, ojo a esto, no deberían, podrían acudir a ellas para sustituir a algunas de las que nosotros les presentamos en primera instancia en caso de que no les guste o de que consideren, bueno, porque no cumplen los mínimos, indispensables, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ya digo, esto queda siempre sujeto al criterio de la comisión de evaluación. ¿Vale? Esto se ha entendido, ¿verdad? No creo que sea necesario abrir turno de preguntas. De una serie de preguntas que levante la mano, pero me parece que esto era poquito. Voy para adelante, con la resolución. A priori, resolución máxima en seis meses. ¿Vale? Es decir, el 30 de junio, a priori, todo el mundo debería tener resolución positiva o negativa. Al menos para el caso de los funcionarios. Para el caso de los laborales, la resolución no la hace, digamos, la CNAE, la CNAE lo que redacta es un informe que hace llegar al resto de la universidad y es el rector el que resuelve. Implicaciones de esto, que tarda más. La CNAE le hace llegar a los informes a la UPO a finales de junio y a los laborales le llega la resolución normalmente a primeros de julio. ¿Vale? Un correo electrónico, una notificación para que paséis por recursos humanos para recoger la resolución de los exenios. ¿Vale? Para obtener el tramo, atención, hay que obtener una calificación media, igual a o mayor que 6 sobre 10. ¿Vale? Aquí no vale el 5, hay que sacar un 6. ¿Verdad? Cuando nos ponían bien en las notas, pues un bien, hay que sacar. No vale el suficiente, hay que poner... Notas, atención, notas medias, ¿eh? Notas medias. ¿Qué ocurre? Que si la resolución es positiva, no sabemos si hemos obtenido un bien o una matrícula de honor. Nada más que nos vamos a enterar en caso de que sea negativa. Que nos van a decir si hemos tenido un suficiente, que ya sabéis que no es suficiente, un insuficiente o un muy deficiente, ¿eh? Volviendo a la nomenclatura de nuestros años mozos de cuando estudiábamos el BUC. ¿Os acordáis? Esta nomenclatura, pues esa. ¿Vale? Entonces, en caso de resolución negativa sí que vamos a obtener, sí que vamos a tener acceso a ver la puntuación que nos han dado, tanto la media como la puntuación que nos han dado por cada una de las aportaciones presentadas. Resolución positiva, tramo concedido, beneficios económicos al que le correspondan, beneficios a la disminución de la carga docente en el que le correspondan, posibilidad de elegir tesis, los tribunales de tesis, no sé cuánto, no sé qué, en fin. Lo que ya todos conocéis. Resolución negativa, posibilidad de recursos. Se abre el plazo, creo que recordar que son 30 días naturales, para llevar a cabo un recurso bien ante la CNA en el caso de los funcionarios, bien ante la propia Universidad Pano de la Vida en el caso del personal laboral. Y el otro día consultaba el dato por ahí, se comentaba que el porcentaje de recursos positivos está en torno, como media en torno al 25%, o sea que hay ciertas posibilidades. Entonces, bueno, que ese 25% disminuye o se incrementa, pues lógicamente en función del campo, en función también del año de la convocatoria, porque no todos los años, pues los criterios son los mismos, ya hemos comentado un poco de esto, ahora comentaremos más, los criterios se van endureciendo, en fin, estas cosas ocurren. O sea, lo que quiero decir es que hay ciertas posibilidades de ganar recursos, en esta universidad se han ganado muchos recursos, también es cierto que otros muchos no se han ganado, pero muchos recursos se han ganado. Hay veces que es que, como yo digo, te están pidiendo a gritos que recurra, es decir, si tengo que obtener un 6 y me han puesto un 5,2 de media, hombre, yo creo que la cosa está para recurrir. Y además, aquí hay una cosa importante, es que no perdemos nada. Es decir, aquí lo único que hacemos es invertir tiempo en redactar el recurso. Se redacta el recurso, se echa y a dejar lo que venga. ¿Cuándo viene el recurso? Pues los recursos se han dado caso de que ya está convocada, digamos, la convocatoria del año siguiente y todavía no ha venido el recurso. Es decir, tarda, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Yo soy de la opinión de que si no estamos de acuerdo con la decisión, desde luego hay que recurrir y claro, hay que recurrir primero cuando ya pasen unos días que se los pase el cabreo, el lógico cabreo y luego pues nada, con argumentos técnicos, con argumentos legales también, cuando corresponda, con las fórmulas jurídicas correspondientes, modelos de recursos que se pueden utilizar, yo mismo en la biblioteca tenemos guardado algunos modelos de años anteriores y tal, incluso aquí en la universidad se le pidió la asesoría jurídica que redactase un modelo de recursos que también se puede utilizar y nada, eso se le añaden los criterios técnicos, las alegaciones técnicas y se puede recurrir. ¿Vale? Pero claro, yo no me quiero poner, no nos pongamos aquí, ¿eh? No nos pongamos triste que es muy pronto, va a haber Navidad, que es una época muy alegre, vamos a ponernos, ¿eh? Vamos a ponernos, vamos incluso a cambiar de color, ¿eh? Vamos a ponernos aquí, ¿vale? Resolución positiva, tramo concedido, perfecto, fantástico, maravilloso. Vamos para adelante. Bueno, pregunto, ¿alguna duda, alguna cuestión, algo que queréis comentar? ¿Alguien quiere decir algo? Marga quiere decir algo, Marga adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Marga adelante. Y Regina dice que sí, que sí que quiere decir algo, no Regina, entiendo. Pues nada, Regina, escribe cuando quiera. Los comités, ¿me podemos verlo? En la página de la CNI. ¿Vale? En la página de la CNI, voy a asomarme un segundito, a ver si los tienen publicados. Esto es simpático, lo de los comités, porque hasta hace unos años, el nombramiento de los comités era siempre previo, era previa a la convocatoria, en mi opinión, como debería ser. ¿Vale? Pero de unos años a esta parte, los comités, quiero recordar, que se van renovando parcialmente, pues esa renovación parcial se produce después de la convocatoria. Es decir, después de que todo el mundo echa los papeles, se renuevan parcialmente los comités. Estaba intentando localizar, estaba intentando localizar, dónde tienen publicados los comités. Un segundito. Porque ahora mismo, a ver, un segundito, esto lo vamos a estar en la información, está en la página de la NECA. Efectivamente, aquí tenemos los comités asesores. Ahora mismo, voy a intentar pasaros el enlace, ¿vale? Por el chat. Ahí va, el enlace por el chat. Y estoy yo, estoy yo mismo abriendo el documento aquí en mi PC por echarle, por echarle un vistazo. Más que nada, por si aparece la fecha. Como me temía, de hecho, si abrís el documento que os he enviado, la URL que os he enviado, veréis que la resolución por la que se nombran los comités es del 17 de febrero de 2017. Y esos son los comités que han juzgado la convocatoria previa. Eso dice Martín. En la web está lo de 2016. Claro, están los comités nombrados en febrero de 2017 que han juzgado la convocatoria de 16. Esto era a lo que me refería. ¿Vale? Bueno. Ahora estoy contigo, María José. Voy respondiendo a... Ya respondió a Margarita. Voy con Regina. La comisión siempre ve las publicaciones suplentes, solo en caso de necesidad. En principio, Regina, solo en caso de necesidad. ¿Vale? En principio, solo en caso de necesidad. Margarita, sobre lo de la resolución negativa, ¿cuántos años hay que esperar para volver a solicitar? Tienes que esperar dependiendo del tramo que hayas pedido. Tienes que esperar hasta tener 3 años que no hayas pedido. 3 años nuevos. La fecha tope por arriba, ¿vale? Por ejemplo, si tú pides ahora hasta 2017, tú pides el tramo 12-17, tendrías que esperar hasta 2020. Sin embargo, pidiendo este año, imagínate hasta el año 15, si te viene negativo, tú puedes pedir en el año 18. María José, si presentas dos publicaciones sustitutorias, ¿no entenderá el comité que no está seguro de la variedad de las cinco publicaciones que ha presentado? No necesariamente. Es decir, son ellos los que habilitan esa posibilidad y nosotros simplemente la aprovechamos. No tienen por qué entender esto. O sea, sería, en fin, sería pensar un poco un poco mal. ¿Vale? Sería pensar un poco mal de las comisiones de evaluación. En fin, no sé, a mí no me gusta pensar mal. ¿Vale? No me gusta pensar mal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues nada, vamos para adelante. Continuamos. Un segundito, vuelvo al correo. Nada, todo el mundo bien. Ok, vamos para adelante. Trama de alugar. ¿Vale? Pues estos seis años, como ya hemos dicho varias veces, seis años no necesariamente consecutivos. Insisto, revisito, desde que uno es licenciado o licenciado, o graduado o graduado y se tiene vinculación con la universidad o centro de investigación, demostrable mediante contrato, nombramiento similar y en los casos pues directamente la hoja de servicio. El año es válido con ocho meses trabajado. Con ocho meses y ojo al dato que esta gente cuenta los días, ¿eh? Que esta gente cuenta los días que de esto sí que tenemos aquí ejemplos, ¿eh? Ocho meses completos. Trama de evaluar. En caso de solicitar tras delegación se pueden aprovechar hasta tres años del trama evaluado negativamente, ¿eh? Esto era lo que ya adelantaba Juan Carlos y Marga que iba a contar más adelante. Lo doy por contado. ¿Vale? Lo doy por contado porque ya hemos insistido varias veces en esta situación. Vale. Alguien preguntaba, oye, y creo que era Jaime quien preguntaba, ¿no? No recuerdo si es Jaime o no. Jaime no, Daniel quizá. ¿Es recomendable pedir varios tramos a la vez? Y yo digo, no, no es recomendable. No es recomendable sobre todo después de estas dedicatorias que nos hicieron el año pasado y lo que nos hicieron aquí a Pablo lo vi directamente, ¿eh? De que en caso de evaluación negativa anterior de dos o más tramos presentados conjuntamente, el nuevo sexenio se formará únicamente con años propios del último tramo de investigación. Y ahora explico eso. Si uno pide un tramo y viene denegado, sabe que puede recuperar hasta tres años de ese tramo, ¿verdad? En un nuevo tramo, con tres años en un nuevo y tres antiguos. Si uno pide dos tramos, ¿vale? En caso de que el primero de esos dos tramos venga negativo, ese está perdido. Ese está perdido ya. O sea, ya sobre ese no se puede hacer absolutamente nada. Y desde el año pasado peor aún, ¿vale? Porque si vienen los dos denegados, solo se pueden recuperar hasta tres años del segundo de los tramos. El primero queda absolutamente perdido. Entonces, si yo tengo un montón de años para pedir, porque es la primera vez que voy a pedir, esto era una situación que se daba mucho, ¿eh? Cuando los contratados doctores no podían pedir sexenio. Entonces, ¿qué ocurría? Que uno iba a ver acumulando años de carrera y publicaciones, ¿no? Y claro, cuando uno alcanzaba la titularidad, decía, pues este año me voy a poner la pota. Voy a pedir un montón de años, ¿vale? Bien, pues en esas situaciones que ahora nos retrotraemos la obtención de la figura de contratado doctor, en esas situaciones la recomendación es pedir solo un tramo en esta convocatoria. Oiga, yo es que tengo años desde el año 2005 hasta el año 17, perfecto. Pues uno se tiene que hacer haciendo sus cuentas, ¿vale? Y yo lo que haría sería agrupar por un número, perdón, por mínimo de aportaciones, o por calidad de las aportaciones que me piden. Ir agrupando, ¿vale? Cronológicamente y en función del número de aportaciones que me piden en mi campo de evaluación. Cuando ya tengo ese número de aportaciones, cierro el tramo. ¿Que el tramo tiene seis años? Maravilloso. ¿Que el tramo tiene ocho? Bueno, pues tiene ocho. ¿Vale? Y es el primer tramo que pido este año. Y al siguiente me espera la siguiente convocatoria. No sé si me estoy explicando. Digo esto, esto es importante. Esto es importante porque sobre todo los que os enfrentéis por primera vez a la petición de ese exenio como no tracéis adecuadamente la convocatoria, os arriesgáis a pedir un montón, a perder, digo, a perder un montón de años que no vais a recuperar. Años y publicaciones que no vais a recuperar. En gran parte. Entonces, tenéis que pensar bien la estrategia. ¿Vale? Y ahora, un segundito que yo vea lo que viene. Vale. Perfecto. Ahora tocaba turno de preguntas. Así que, Martina adelante y los demás, si queréis, ya podéis empezar a preguntar. Y dice Martina que ella tiene desde el año... No, no estás con la Martina, no te preocupes. Si va a venir turno de preguntas y demás, ya sabéis que siempre podéis levantar la mano. Que dice Martina que tiene desde el año 98. Este año entonces pido un tramo viejo y el que viene otro y así efectivamente Martina. Con esto, y yo no quiero que nadie se llame a engaño, se corre cierto riesgo. El riesgo es que me temo que lamentablemente a veces los criterios se van endureciendo de un año para otro. Es un riesgo que en mi opinión hay que asumir. Yo, en fin, me gusta pensar que mejor asumiría este riesgo de que se endurezcan un poco los criterios a asumir el riesgo de perder un montón de años de mi carrera no de la ni otra. De vuestra carrera académica. Entonces Martina, yo creo que en tu caso es cojo el año 98 y desde el año 98 con el currículum, con las publicaciones por delante empieza a contar a ver hasta qué año llega para alcanzar las publicaciones que dice la comisión que a ti te hacen falta para obtenerse el sello. Con garantías. Con garantías. Digo, me lo voy a llevar. ¿Vale? Si tengo 5Q1 en cada tramo ¿por qué me lo denegarían? Claro, Martín, yo no sé de qué campo eres tú ni de qué área. Entonces no me atrevo a tirar marcha con de no, si tiene no sé cuántos Q1 ni idea. Ahora, después pasaremos a ver lo que dice cada campo, los mínimos que decía el año pasado, cada campo y en función de eso pues vais trazando la estrategia. Si tengo 5 publicaciones Q1 en cada tramo ¿por qué me lo denegarían? Pues ya digo, depende del campo de evaluación que te estés presentando. Hay campos de evaluación en el que los Q1 no valen para porque hacen falta T1 ¿vale? O T1, perdón, T1 no, T1, primer defil. Si yo tengo 5Q1 ¿pero cuántos de primer defil tiene usted? Entonces ya digo, hay que ver cuáles son los criterios en función de los criterios ir contando publicaciones ir viendo dónde va quedando el tope de año y conforme a eso ir formando tramos que se van pidiendo este año uno el año que viene otro porque eso siempre además da margen a corregir posibles errores. Me explico. Imagínate Martina que tú te vas con tu 5Q1 a pedirte el tramo ¿vale? Y ya te dice la comisión pues mire usted a pesar de que usted tiene 5Q1 resulta que el número de autores en estos 5Q1 en gran parte de ellos es absolutamente excesivo y no queda justificado este número de autores no queda justificado de ningún modo. En consecuencia usted no obtiene el tramo. ¿vale? Te pasa en tu resolución negativa y tú ves que tiene dos publicaciones con un 6 una con un 7 pero las otras dos una tiene un 3 y otra tiene un 1 Tú haces tu media aritmética y no te sale 6 sobre 10 con lo cual no tienes el tramo. ¿Qué tienes que hacer? Como tú pediste el tramo imagínate el 98-2004 imagínate ¿vale? O tú el año que viene te coges los 3 años o hasta 3 años del periodo 98-2004 donde tienes las publicaciones que han obtenido 6 o más puntos y le sumas 3 nuevos el 5, el 6, el 7 y formas un nuevo tramo y así tú vas jugando hasta que vas consiguiendo los tramos por eso es interesante ir pidiendo poco poco a poco ¿vale? R. Ruivén que es Rocío Rocío Ruivén y te rocío adelante cuando tú quieras ¿vale? Pero para los que ya tienen un 6 se han cedido pero eran laborales ya tienen un 6 funcionario hay que pedir que otros lo reconozcan efectivamente la convocatoria oficial y la asociación para disfrutarla económicamente creo que es así también se puede pero no se que se han ido en la convocatoria entiendo que sí pero es recomendable segundo vale esto me lo preguntaron el otro día y la verdad y no miento no me ha dado tiempo a mirarlo yo pensé que este reconocimiento del sexenio anterior era fuera de plazo de convocatoria y simplemente se cursaba una solicitud a la CNAE y la señora de la CNAE yo ya tengo un sexenio por convenio reconozcanmelo digansel a la universidad para que me lo empiecen a pagar pero no efectivamente es como dice Rocío tienes que pedirlo ahora junto con la convocatoria y yo entiendo que sí que se puede pedir un nuevo sexenio es decir desde luego en la aplicación informática yo creo que está habilitado para hacerlo no habría ningún tipo de problema y en cualquier caso y esto yo siempre lo voy a decir y lo voy a recomendar os voy a pasar los teléfonos de información de la CNAE por campo llamad hacer la llamada ¿vale? hacer la llamada y que sean ellos los que directamente os digan si esto se puede hacer o no esto no se puede hacer y que os explique la razón pero yo a priori Rocío te diría que te diría que sí ¿vale? es más esto es otra cosa que siempre digo cuando hagáis este tipo de gestiones cuando yo os mando os mando entre comillas cuando yo os digo oye llamamos otro y tal yo siempre os agradeceré siempre que después me deis feedback ¿vale? ¿por qué? porque si el a Rocío llama mañana y le dice oye pues Rocío oye que sí que se puede hacer oye no 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 si Rocío me lo cuenta al siguiente que venga a preguntar yo le decía oye sé de buena tinta oye a una compañera le ha ocurrido esto ella ha llamado y le han dicho que sí ¿vale? con lo cual vamos en fin vamos construyendo esa base de conocimiento que luego podemos ir reutilizando para ir resolviendo dudas a más compañeros ¿vale? bien dicho esto más dudas más preguntas más consultas ¿no? nada fantástico seguimos adelante selección de aportaciones hay que seleccionar ya lo hemos dicho lo normal se da en caso de seleccionar en que se puede seleccionar alguna menos pero lo normal es seleccionar cinco aportaciones ordinarias que son las que se someten a evaluación insisto aportaciones ordinarias son libros capítulos de libros prólogos introducciones anotaciones de estos reconocidos por los científicos en su área de conocimiento son aportaciones ordinarias también los artículos de variedad científica publicados en revistas de reconocimiento prestigio en su ámbito y son también aportaciones válidas las patentes los modelos de utilidad de importancia económica demostrable es decir con algún documento le digo oiga esta patente está rentando todos los años X dinero o esta patente se la ha alquilado no sé quién o se la ha vendido no sé quién o la está explotando no sé qué empresa y por ello está pagando no sé cuánto ¿vale? patentes criterios generales las aportaciones deben suponer deben constituir una contribución al progreso del conocimiento la innovación y la creatividad es decir originalidad deben ser trabajos formalmente científicos o innovadores frente a los meramente descriptivos ¿vale? es decir han de ser resultados de investigación innovadores originales se tendrán en cuenta también los indicios de calidad que alegue el solicitante es decir no basta con identificar la publicación y decir bueno pues como esto ya sabrá el comité de evaluación esto es un JCR y allá que se las habían ellos no hay que incorporar los indicios de calidad que consideremos relevantes básicamente la apreciación dicen ellos expresada sucientemente del propio interesado sobre la contribución de su obra el progreso del conocimiento así como del interés y creatividad de la aportación esa apreciación la veremos la ya veremos a cabo en la redacción del campo resumen además referencias que otros autores realicen en trabajos publicados ¿de qué estamos hablando? pues básicamente de citas y de reseñas además relevancia científica del medio de difusión es decir el impacto y esto es importante porque la de sexenio una vez más es una evaluación mayoritariamente referida a nivel medio de publicación fijaos y ya lo conocéis y de hecho vamos a verlo que lo primero que nos piden es oiga su revista es JCR sí o no entonces ¿qué importa si mi revista es JCR sí o no? lo que habría de importarle es si mi artículo ha causado impacto en el resto de la comunidad científica si efectivamente constituye digamos o contribuye al progreso de la ciencia bla 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 y si encima ha sido ampliamente citado es decir si realmente ha tenido impacto dentro de la comunidad académica eso es lo que usted debería importarle pues no mire lo primero que le importa está en este tipo de evaluación en la relevancia científica del medio de difusión y después pues la referencia de otro autor es decir que sobre todo y esto lo voy a ver los criterios mínimos aquí lo que se evalúa es el medio de difusión no el artículo como tal no la contribución como tal digo esto porque a veces en fin que no digo que no lleve razón pero por más que argumentemos que mire usted que mi artículo dentro de la disciplina es fantástico maravilloso mire usted lo que yo he descubierto que lo podemos argumentar pero que no van a prestar atención que no van a prestar atención ellos quieren directamente indicios de calidad a nivel revista a nivel medio de publicación los criterios específicos y antes también me preguntaba ¿podemos saber cuáles son los campos de evaluación? sí, claro, podemos los criterios específicos se especifican sin me permitir la redundancia por los distintos campos que son 12 ¿vale? transferencia del conocimiento y innovación matemática y física química biología celular y molecular ciencias biomédicas ciencias de la naturaleza ingeniería y arquitectura sociales, políticas comportamiento y educación económicas y empresariales derecho y jurisprudencia historia y expresión artística y finalmente filosofía filología y lingüística cada año ¿vale? andamos con eso cada año pues se publican estos criterios específicos estamos esperándolos como vamos, ya os digo yo os digo de un día para otro lo normal es que ya estuvieran publicados hoy, ayer antes de ayer bueno, pues hoy día 30 no se han publicado ya vamos tarde respecto de otros años yo me imagino que mañana o el lunes o mucho el martes los nuevos criterios están publicados y a partir de ahí empezaremos a en fin a tirarnos trato a la cabeza a discutir a pelear nuestras cosas de momento lo único que puedo contaros es lo referente a los criterios de la convocatoria anterior ¿van a variar mucho los de este año? pues ya veremos pues ya veremos bueno, porque todos los años hay variaciones en algún campo ¿eh? no todos los años varían todos los campos no todos los años varían todos los campos ¿vale? sobre sustitutoria ¿eh? acordaros entonces decía podrá incluir ¿eh? que alguien preguntaba antes oye ¿hay que? ¿hay que no? ¿se puede incluir? yo lo haría ¿vale? no creo que cause ningún tipo de prejuicio de perjuicio ¿verdad? incluir estas aportaciones sustitutorial ¿vale? para que yo pueda ya digo pues sustituir alguna de las cinco principales por alguna de esas dos ¿vale? atención a esto bueno antes que mostraros requisitos mínimos para la evaluación positiva a mí me gustaría me gustaría aquí mostrarlo bueno pues la publicación del BOE ¿eh? la publicación del BOE del año pasado en ese sentido lo que voy a hacer mismo es compartir con vosotros la pantalla completa o cuando menos el navegador ahí para que podáis ver esto de aquí ¿vale? esto del año pasado 24 de noviembre 2016 publicado en el BOE bueno de 26 de diciembre de noviembre perdón o sea digo este año vamos tarde ¿vale? con los criterios de evaluación entonces bueno pues aquí se hace un preliminar etcétera etcétera ¿vale? con una serie de consideraciones yo no veo nada debemos ah pues sí que debéis pero un segundito disculpadme que es que yo tenía que haber parado esto ¿vale? ¿y ahora? ¿ahora si veis? ¿sí? ¿no? no os preocupéis a ti me veis no es nada ya era hora también de que me vienes un segundito que voy que voy compartir la aplicación que voy ahora sí que tenéis que tenéis que estar viendo el BOE ¿sí? no no se ve nada uy 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 esto me preocupa me preocupa un segundito que voy para allá dejar de compartir y inicio inicio la compartición de nuevo vale pregunto ¿veis el BOE? responden no vale ahora va tranquilidad tranquilidad no oculta el pánico yo no oculta el pánico vamos a hacerlo a la brava porque esto era compartir una aplicación sola que era en este caso el navegador vamos a compartir todo todo mi PC insisto ¿veis el BOE? ahora sí bien aleluya bien bien a veces la tecnología falla pero nada lo tenéis por aquí claro esto de compartir la aplicación hombre está pensado sobre todo me imagino que para compartir Powerpoint documentos Word y movidas de estas ¿vale? y yo quería compartir el navegador el navegador completo ¿vale? bueno entonces digo activando el BOE para que no interfiera ahí este es el Powerpoint y este es el BOE estoy abriendo ahí vaya ahí ¿vale? el BOE entonces decía esto es del año pasado ¿vale? esta es la resolución de 24 de noviembre que es la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación y luego decía que se publicó en el BOE del sábado incluso ¿eh? tipo en fin aplicación de 155 que se publica el sábado 26 de noviembre les decía que este año vamos un poco tarde ¿vale? pero bueno no pasa nada en estos tiempos tendremos entonces nada esto viene con una serie de preámbulos unos preliminares si queréis en las que es verdad que se posan unas cuestiones de carácter general ¿vale? pero importante a mí me gustaría destacar de aquí sobre todo esta que es una pregunta típica ¿vale? la de si se pueden presentar aportaciones no publicadas pero aceptadas para publicar la respuesta a esto es no y la respuesta a esto es no incluso aunque la publicación el artículo tenga ya el DOI el Digital Object Identifier para que una aportación pueda presentarse tiene que estar efectivamente publicada efectivamente publicada en el caso de un artículo de revista quiere decir que tenga paginación que esté metida dentro de un número y que este número a su vez esté incluido dentro de un volumen que pertenezca a un año que entre dentro del tramo evaluar ¿vale? espero que esto tan enrevesado que acabo de decir se haya entendido espero que sí vale María Dolores que quiere hacer una aportación te abro y hay 51 mensajes que estos son los no los sí ah vale y si está publicado en Open Access el Open Access no es quiere decir no presenta ningún tipo de problema ¿vale? el Open Access es simplemente un modelo de publicación académica y tiene unas implicaciones respecto de quién se queda con los derechos de autor se acabó se acabó ¿vale? esto es como si me preguntáis ¿y si es electrónico? que está la típica tontería que todos los años dice la CNI si es electrónico como si quiere ser en papel de este que se utiliza para para las paredes de la casa ¿está publicado? sí pues con eso ya me vale por tanto ¿está publicado? es que la cuestión no es si es Open Access o no lo es la cuestión es si el artículo a presentar está efectivamente publicado en este caso en el año 2017 es decir si además del DOI ni veo ni oigo Alberto que no un segundo que respondo Alberto que no me oiga me preocupa me preocupa pero no tiene volumen habrá que ver María Dolores si tiene si tiene número esta si tú quieres ahora después digo ¿cómo? me mandáis María del Mar perdóname es que veo el MD y rápidamente me tiro nos conocemos más que de sobra me tiro María Dolores disculpe María del Mar digo que esta abriremos cauce para que me la haga llegar yo le echo un vistazo y ya te digo ¿vale? un segundito que voy a intentar solventar lo del sonido que me está diciendo un segundito a ver Alberto Juanma ¿lográis verme? ¿lográis verme y oírme? ¿eso te pasa a ti y no Rocío? ¿los demás también os sale ese mensaje? digo porque esto no digo Rocío porque esto ocurre cuando la conexión no es demasiado buena a mí que a veces también me ha pasado vale yo hace rato que no veo nada de los Antonio bueno ahora mismo realmente no tenéis que ver nada o como mucho lo tendréis que verme a mí en pantalla con mucho vale un segundito un segundito veo que la mayoría veo que la mayoría me ve y me escucha y de momento hay dos personas hay dos personas que dicen que no que entiendo que lógicamente lo que hacen es que no me ven no que no me escuchan sino no estén respondiendo a la pregunta vale vale y ese es que no responde esto me preocupa me preocupa un poco más vale yo en principio Alberto Nubiala que viene de nuevo vale que se une a la sesión lo mismo era un problema no lo sé Alberto de tu de tu conexión vale un segundito Alberto hola otra vez Alberto respóndenos ahora mismo me ves me escuchas vale perfecto Alberto ya nos ve y nos escucha de nuevo a veces que la conexión se va hay un pico un microcorte lo que sea y se va la conexión luego traemos a Antonio que dice que no Antonio sigue sin poder verme a los demás no te preocupa Alberto en principio no tienes por qué ver a los demás porque nadie tiene permisos de cámara ni de micrófono ni nada vale no te he visto nunca pero si te oigo bueno pues yo aunque me oigan o sea Antonio yo me doy por me doy por satisfecho y ahora la cuestión es la cuestión es no te preocupes Alberto ya sabes que aquí también está otro de los problemas de las emisiones virtuales como se pierde digamos esa parte del lenguaje del lenguaje no verbal del lenguaje gestual pues a veces no se pillan no se pillan bien la broma vale dice el Santé cuando una diapositiva no quiero nada lo voy a intentar de nuevo voy a compartir de nuevo voy a compartir de nuevo el BOE creo que estábamos viendo el BOE aquí estamos bueno lo estoy intentando compartir el BOE anda anda tonto vale entonces vale veis el BOE ahora mismo ahora Charo sí todo el mundo sí José Antonio siento ser portador de mala noticia aquí todo el mundo ve el BOE con lo cual me da que pensar que lo mismo es un problema tuyo de conexión ¿te importa reconectarte? no, reconectarte es hacer un F5 para volver a entrar a la sesión de nuevo si eso aumentamos ese problema de que tú no veas el boletín oficial del Estado de esta manera intenta hacerlo ya no ya te he ido te iba a decir intenta hacerlo en Google Chrome o alguna cosa de esta bueno pues vamos a esperar a José Antonio no vamos a tener la descortesía de no esperarlo aquí vienen dos uniéndose uno a José Antonio y atrás es Rocío Cruz que también es verdad que antes reportó reportó que tenía algún problema de visualización vamos a esperar un segundito vamos bien vamos bien de tiempo y esto con lo cual no pasa absolutamente nada José Antonio que ya está reconectado José Antonio ¿qué tal ahora? y Rocío que también está ahora bien me alegro José Antonio es fantástico Rocío que también está viniendo bueno pues ahora cuando se conecte también le preguntaré hasta te veo yo me veo aquí en una venterita chica abajo a la izquierda supongo que será eso lo mejor que nosotros veis bueno no lo sé la verdad todo es fantástico vamos con el BOE vale entonces decía que el BOE o la publicación del BOE donde vienen los criterios de evaluación y tal pues viene con una una serie de digamos de aspectos generales de obligado de cumplimiento y quizás uno de los más importantes es este del DOE vale y sobre esto bueno pues ya había surgido una pregunta que María del Mar no María del Mar María del Mar nos hacía nos hacía llegar entonces esto es muy importante que el documento tiene que estar efectivamente efectivamente publicado vale ¿qué más hay por aquí? las únicas que nada la valoración esto también es importante esto es novedad también del año pasado atención como paso previo a la valoración se establecerá si cada aportación es adecuada a la convocatoria utiliza un medio de difusión apropiado y muestra responder a una línea de investigación coherente ¿vale? ello no implica juicio alguno sobre la calidad intrínseca sino tan solo constatar que se trata de una aportación evaluable atención porque esto es novedad de la convocatoria del año pasado hasta el momento se intuía que efectivamente la CNI hacía una pre-evaluación pero el personal administrativo de la CNI bueno de la ANECA que es la que viene evaluando ya hace años esto por delegación que el personal administrativo de la ANECA hacía una pre-evaluación en la que ellos iban mirando si efectivamente las aportaciones eran válidas o no válidas en el sentido de es decir eran aportaciones ordinarias ¿no? eran documentos evaluables que fueran artículos capítulos libros etcétera y que además estuviesen en medios de difusión apropiados es decir los que establecen estos criterios que ahora vamos a a ver ¿vale? entonces lo que hacen el año pasado es meter esto en BOE es decir le dan ya carta de naturaleza pero claro con la parte interesante de que al menos en caso de que no lo sea en principio nos van a avisar ¿vale? si se utiliza un medio de difusión apropiado si no se utiliza un medio de difusión apropiado o si la aportación no es adecuada deberían avisarnos deberían avisarlos para que subsalaseis ¿vale? para que dijera ¡ah! CNI pues ya que la publicación está en 2014 no es adecuada pues voy a cambiar esta del año 14 por esta otra del año 15 ¿vale? ya que esto es un artículo imaginado ¿no? imaginado un campo en el que no valiesen los artículos de revisión ¿no? pues ya que los artículos de revisión no son válidos en la convocatoria este año voy a cambiar este artículo de revisión por un artículo que efectivamente son resultados de investigación experimental ¿vale? y se hace y fuera cada vez es decir cada vez que haya algo que esté mal en la solicitud ¿vale? por ejemplo hemos elegido un campo de evaluación que no es el adecuado ¿vale? o por ejemplo hemos metido un año de evaluación en el que no hemos trabajado como mínimo 8 meses o no hemos aportado la credencial de becario del año 2012 que era necesaria porque eso no está en los servicios si hay algún defecto de estas características lo habitual y digo lo habitual es que la CNI nos manda una notificación os manda una notificación literalmente por vía telemática avisando de que tenéis que subsanar ese problema ese defecto ¿vale? entonces lo que hacen es que hablemos un plazo de 10 días para que procedáis a la subsanación ¿vale? me consta incluso de subsanaciones de años anteriores que si imaginaba que a usted le falta un certificado imaginemos ¿no? de un centro de investigación extranjero ¿vale? sabéis que a veces hay algunos documentos que tardan más en expedirse entonces si es verdad que me consta que en contacto con el técnico que está revisando la solicitud pues en vez de 10 días se le puede decir mira yo ya tengo el documento pedido pero me va a tardar un poco más entonces normalmente normalmente tienen cierta manga ancha con esa serie de cuestiones ¿vale? pero esto es muy importante es muy importante porque esto desde el año pasado toma cartas de naturaleza ¿vale? y se supone que deberían avisar cuando por ejemplo el artículo que hemos metido no está en una revista apropiada esto en principio deberían hacerlo lo hacen a mí con lo de la revista no sea apropiada sinceramente me surgen me surgen ciertas dudas pero bueno en el BOE está ¿vale? en el último que he realizado ¿por qué habíamos venido aquí? bueno esto para mostrar los criterios específicos de cada una de las comisiones ¿vale? porque quería que vierais esto lo en fin se lo voy a decir de irlo leyendo conforme lo publiquen pero que quería que vierais que para cada campo los criterios siempre tienen la misma estructura ¿vale? el punto 1 siempre se repite ¿vale? o se repite chispa más o menos ¿vale? todas las aportaciones deberán ser clasificadas como ordinarias ¿vale? esto se suele decir en casi todos los campos según la orden del año 94 ¿vale? las solicitudes se presenten patentes perdonadme patentes podrán ser valoradas previo informe en el comité por el campo 6 o por el campo 0 esto es importante para la gente de matemáticas y física los que llevan patentes porque pueden venirse acá ¿vale? o pueden cambiar de campo de evaluación ¿vale? el 6 que son la ingeniería o el 0 que era el de la transferencia del conocimiento punto 2 el número de autores no será evaluable como tal pero sí deberá estar justificado por el tema su complejidad y su extensión ¿eh? y esta llamada de atención no la hacen en todos los campos pero sí en muchos cuidado con el número de autores cuidado con el número de autores cuando nos pasemos de la media o de lo comúnmente admisible en nuestro campo de trabajo siguiente cosa siguiente apartado que aparece en todos los campos pero claro en la redacción es diferente para cada campo el punto 3 el punto 3 siempre nos habla de qué artículos de revista son los válidos más que artículos de revista de ya os he dicho que la evaluación no es a nivel artículo sino a nivel revista de dónde debe estar la revista para que los artículos publicados en ella se consideren como válidos en el caso de este campo 1 matemáticas y física pues han de ser J.O.T.A.F.R. Science Edition y aquí no hay una discusión aquí no hay discusión ¿vale? que se admiten otros tipos documentales por ejemplo en el caso de las patentes pues también nos dan ¿vale? nos dicen qué tipo de patentes son las admisibles veremos en otros campos en los que también se admiten los libros y capítulos de libros pues también nos dirán dónde deben estar las editoriales no el libro la editorial en la que hemos publicado el libro o el capítulo de libro ¿vale? y finalmente cada campo siempre termina con esto con carácter orientador ¿vale? se considera que para poder alcanzar una evaluación positiva en las áreas correspondientes al campo ¿vale? pues hay que presentar X aportaciones que estén en el correspondiente lugar ¿vale? entonces ¿yo qué he hecho? pues yo lo que os he preparado no es que lo haya preparado ahora esto es de la como ya digo no es de la convocatoria del año pasado porque lo tengo preparado desde el año pasado es una una serie de tablas resumen por cada uno de los campos es más algunos campos incluso subdivididos por áreas ¿vale? de cada uno de los campos publicados en el BOE del año pasado publicados en los criterios de evaluación para cada uno de los campos les digo de la convocatoria pasada ¿qué nos van a pedir este año? pues ya digo la bola de cristal todavía no van a tener los reyes ni a mí ni a nadie con lo cual no sabemos qué van a pedir no sabemos el incremento de la dureza cómo va cómo va a ser ¿vale? no lo sabemos ojalá y nos trajeran nos trajeran el regalo de que incluso disminuyen disminuyen o aflojan un poquito las tuercas en algún campo ¿vale? que estéis viendo criterio de evaluación para cada uno de los campos el campo 6 además subdividido entre sus campos ¿vale? bueno entonces yo tengo aquí las tablitas yo tengo aquí las tablitas aquí no dejo de compartir y me cargo otra vez mi powerpoint del que estamos hablando powerpoint 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 compartir archivos sexenios compartir un archivo y me voy a buscar el principio de las tablitas que es donde nos habíamos quedado con la presentación un segundín solo aquí estamos requisitos mínimos para evaluación positiva asterisco el asterisco viene referido a esto que os acabo de decir referido a que son los requisitos mínimos de las convocatorias del año pasado por campo y dentro de campo incluso a veces por área o por agrupación de área para física pues aquí lo estoy viendo lo que se piden son 5JCR de la sección de o de la edición de ciencias ¿vale? y tenemos dos opciones para tener sexenios ¿eh? Martina esto era un poco a lo que me refería antes ¿eh? yo voy con 5K1 bueno pues ahora veremos ¿vale? si 5K1 sirve sirve en uno entonces tenemos primera opción que de esos 5JCR 4 estén en el primer terfil ¿vale? esa opción A y opción B es que 3 de ellos estén en el primer terfil y los otros 2 estén en el segundo terfil ¿vale? eso sería para física para matemáticas los 5 tienen que ser JCR de ciencia primera opción 3T1 3 primer terfil segunda opción 5 entre el T1 y el T2 es decir tener 2T1 y los otros 3T2 tener un T1 y 4T2 incluso 5T2 pues también valdría ¿vale? para matemáticas para química 5 de primer cuartil ¿vale? una cosa importante no sé de qué área es cada uno y no sé por qué campo se presenta cada uno así que yo lo voy decrenando todo y si alguno quiere en un momento dado pues me para levantar la mano pregunta y andando ¿vale? vale decía para química 5JCR de la edición de ciencia y los 5 tienen que ser primer cuartil prestar atención a esto que decía antes que el número de autores afecta a gran parte de los campos ¿eh? bien requisitos mínimos para evaluación positiva en los campos de biología celular y molecular ¿vale? opciones JCR de ciencia 5Q1 opción preferente preferente bueno opción A si queréis preferente no no hay ninguna preferente segunda opción 5Q2 ¿vale? de la edición de ciencias siendo primer autor ¿vale? primer autor en tres de ellos o responsable de correspondencia ¿eh? el corresponding author también pues digamos tiene una posición muy relevante para los en el ámbito de la biología celular y molecular 5Q2 ¿vale? 5Q2 siendo en tres de ellos primer autor o responsable de correspondencia tercera opción tercera opción 3Q2 y 2Q3 ¿eh? Q si a alguien se le escapa son cuartiles ¿eh? cuartiles del JCR del Journal Citation Reports 3Q2 y 2Q3 siendo primer autor o responsable de correspondencia en ellos ¿vale? 4Q2 y un Q4 siendo primer firmando responsable de correspondencia 2Q2 o 2Q digo bien 2Q2 2Q3 y un Q1 como primer autor o responsable de correspondencia y la última opción que serían 3 no ya T que es tercil ni Q que es cuartil D ¿de qué? de defil 3 en el primer defil en publicaciones del JCR de la edición de ciencias y además en categorías temáticas del JCR de biología celular y molecular ¿vale? siendo el autor perdón el primer autor firmante o bien el responsable de correspondencia y Daniel levanta la mano adelante Daniel es decir soy todo oídos todo oídos soy todo ojos alberto no hubiera se salió porque no me había se incorpora bueno no lo peor ahí no lo peor ahí no lo peor lo voy a comprobar ahora mismo nos vamos a ir a biología directamente al BOE ¿vale? ten en cuenta que es una tabla en fin que intenta sintetizar lo mucho que para el campo de la biología dice el BOE con lo cual no da tiempo no da espacio a ponerlo todo entonces dice 5Q2 se ha dicho siempre que el autor tenga un papel relevante en al menos 3 de ellas ¿vale? cuando sean 5Q2 papel relevante es decir primer autor último también me gustaría o corresponding author en al menos 3 de ellas ¿vale? más de 2 y las del cuarto cual tiene más de 1 siempre las votaciones restantes en al menos el segundo o por el lugar relevante en las 5 aportaciones mira cuando sean los Q3 ¿vale? cuando sean los Q3 y Q4 dice aquí que el solicitante ocupe un lugar relevante en las 5 aportaciones es decir primer autor último autor o de correspondencia ¿vale? eso es lo que nos están diciendo en el momento que nos caemos de los 5Q1 en el momento que nos caemos de los 5Q1 nos dicen que para los Q2 y Q3 la combinación en Q2-Q3 hay que tener autoría digamos prominente en 3 de las publicaciones y cuando nos volvemos a bajar de ahí es decir cuando nos vamos ya a Q4 ¿vale? a Q3-Q4 pues directamente posición relevante en todas en todas efectivamente en opción 3 y en opción bueno y en opción cuarta efectivamente ¿vale? tendrías que ser primero o último o autor de correspondencia que la autoría de correspondencia en este campo también es prominente la autoría de correspondencia ok vamos para adelante ciencias biomédicas pues nada todo tiene que ser JCR de la edición de ciencias opción A 2Q1 y 3Q2 opción B 3Q1 un Q2 y un Q3 opción 4 4Q1 ¿vale? es decir se puede ir con 4Q1 y una quinta aportación perfectamente que no sea el primer cuartel naturaleza ciencia de la naturaleza todos otros hacerle ciencias los 5 2Q2 3Q3 perdón disculpadme todos Q2 o Q3 5Q2 5Q3 y combinaciones de ambos segunda opción ir solo con 3 publicaciones pero que sean primer desfil tercera opción ir solo con 4 publicaciones pero que sean primer cuartel ¿vale? que sean primer cuartel ingeniería tecnologías mecánicas y de la producción ¿vale? esto una pregunta ¿vale? digo, porque lo mismo podemos saltarnos esto ¿hay alguien que vaya a ir por ingeniería tecnología mecánica y de la producción arquitectura ingeniería civil construcción urbanismo con perfil tecnológico o arquitectura con perfil no tecnológico? sí Margarita ¿por dónde vas tú? ¿por qué campo? es decir en este caso ¿por qué subcampo? acordaros que el campo 6 tenía tenía tres subcampos te espero Margar a lo que tú a lo que tú me digas ¿vale? te espero a lo que tú me digas Margar 6 el 6.1 el 6.2 el 6.3 repito arquitectura no tecnológica arquitectura ingeniería ingeniería civil etc con perfil tecnológico o ingeniería tecnologías mecánicas de la producción ¿por dónde vas tú Margarita? Margar perdón ingeniería de arquitectura subcampo tecnología del medio no todo ingeniería geotécnica tengo que mirar vale creo que es el de urbanismo yo también lo creo esto que dice Margar es muy interesante porque en el año bueno en varias de las convocatorias lo que pasa es que esto no lo hacen siempre publican un anexo en el que se detallan las áreas áreas académicas de adquisición a cada uno de los campos vale entonces en este caso creo recordar que la última publicación es del año 2009 en los materiales que estamos preparando estamos listando las distintas áreas académicas vale así que cuando esos materiales estén listos que va a ser en breve podéis mirar podéis mirar en qué es decir en qué campo va a ir respecto del área en la que trabajáis y cuando digo área en la que trabajáis no me refiero al área de adquisición administrativa no es el área donde tenéis el contrato no me refiero a eso me refiero a la temática de vuestra investigación que esta es otra de las preguntas también típicas vale entonces en función de eso pues os vais al campo correspondiente entonces en la arquitectura en su campo tecnología del medio rural ingeniería geotecnica tengo que mirar creo que es el de urbanismo bueno pues en caso de que sea el de urbanismo marca esto que te estarán pidiendo que sean JCR de ciencias de ciencias sociales e incluso se admite en otra base de datos ¿no? el AVERI y estas cosas hay que irse a la letra pequeña primera opción tres de estos documentos segunda opción tres patentes en explotación o concebidas ya por la oficina española patente y marca en el nivel nacional también valen tres libros o capítulos de libros que estén las editoriales bien posicionadas en el Scholar y Publisher y Syndicators que es una de las herramientas que hacemos dentro un ratito y la cuarta opción que es una combinación de artículos libros y patentes es decir una combinación de las tres primeras de las tres primeras opciones ¿vale? o sea que las tres cosas ¿por qué no me pinta esto? yo creo que pinte una ¿eh? una combinación de las tres primeras ¿vale? en principio no, Margar en principio una tesis de maestría no es aportación ordinaria habría que ver habría que irse a la letra pequeña para ver si en tu campo en tu subcampo en este caso se admite esto como aportación extraordinaria ¿vale? lo que se admitiría sería una publicación derivada de esa tesis de maestría eso sí que sí que valdría a eso vamos a eso sí que vamos efectivamente Margar si luego está publicada como artículo de revista como libro valdría claro dependiendo de en qué revista la hayas publicado es decir este en el JCR o que sea un capítulo de libro a ver en qué editorial y estas cosas ¿vale? bien continuamos esto lo salto sociología ciencia política de la administración educación comunicación y periodismo única opción hay que presentar cinco aportaciones entre artículos capítulos de libro libros y tal y dicen ellos sin carácter vinculante se considera que será necesario para obtener la evaluación positiva del tramo presentar un mínimo de dos aportaciones que sean artículos de revistas incluidas estas las revistas en el JCR de ciencias o de ciencias sociales opción 3A y luego también nos admite la 3B dice también son admisibles sin que no lo estoy leyendo lo estoy citando de memoria por eso digo que las palabras pueden no coincidir dicen en 3B que también serán admisibles los artículos publicados en revistas que ocupen sin que en ningún caso tengan la misma puntuación que los JCR atención a esto los artículos publicados en revistas incluidas en eximado journal ranking aquí está en rojito eximado journal ranking que son digamos si queréis establecer la equivalencia que el JCR de Scopus ¿vale? es decir los indicadores de calidad en base a a citas de Scopus ¿vale? pero nos dicen que esa revista tiene que estar en lugares relevantes es decir mi revista es Scopus y esto ya vale no lo que vale es mi revista es Scopus y en el SJR mi revista para el año de publicación o muy cercano mi revista es primer cuartil segundo cuartil y prácticamente para usted de contar ¿vale un Q3? hombre si va a meter un tercer cuartil de SJR con un primer cuartil de JCR pues lo mismo cuela dependiendo de las otras tres aportaciones por donde vaya que sean los mejores capítulos de libro con editoriales potentes o que sean otros artículos de revista no sé que también estén en Scopus por ejemplo cosas como esta ¿vale? pero por definición ya llevo dos Scopus y uno de ellos es un Q3 y el otro que sea Q1 o Q2 le van a dar el tramo hombre yo me atrevería decir que lo van a tener complicado ¿vale? y lo mismo se dice está también en el 3B del Arts and Humanity and Station Index que es otra base de datos que también está en la Web of Science como Social Science and Station Index o como el Science and Station Index ¿vale? pero ¿qué ocurre? que del Arts and Humanity and Station Index no se hace JCR no se hace JCR en consecuencia no hay indicador de impacto ni hay cuartiles ni hay posiciones entonces ¿qué hace la CNI? la CNI directamente dice lo tendremos en cuenta si tu revista está aquí pero no al mismo nivel que si está en el JCR esto no tiene razón ninguna de ser pero mire usted es lo que hay y tenemos que aguantarnos así que única opción y esto el año pasado trajo un montón de polémica y además un montón de sesiones denegadas pero esta es la única opción para sociología política de la administración educación comunicación y periodismo yo aquí me ocupé muy mucho el año pasado de pedirle a la gente que no pidiera ese seño si no cumplía esto ¿por qué? porque si iba a estrellar ¿qué ha pasado? aquí espero que no se haya estrellado yo no tengo constancia de luego en otras universidades se han pegado tortas una detrás de otra ¿qué ha ocurrido? me consta que desde algunas facultades de ciencias sociales de educación etcétera españolas e incluso de asociaciones científicas se ha tratado de convencer ¿vale? a la CNI de que relaje un poco los criterios de cara a esta convocatoria que se nos viene en la CNI según cuentan los sindicatos y las propias asociaciones pues todos han sido buenas palabras ¿qué reflejo va a tener esto en la convocatoria? ni idea yo estoy loco por verla porque quiero ver si efectivamente la presión de las instituciones académicas y de las sociedades y asociaciones que os agrupan a vosotros como investigadores tienen cierto poder de convicción o no frente a este organismo no lo sé ni idea yo estoy ya digo deseando ver los criterios de este año para ver si se ha conseguido algo con esta presión pero la verdad es que la cosa está complicada ya de hecho el año pasado ya digo la historia de la universidad hubo gente que se quedó sin pedir teniendo el sexenio preparado hace un montón de tiempo se quedó sin pedir pues básicamente porque no llegaba este mínimo y el consejo fue no pidáis porque os voy a estrellar y no sabéis lo que yo me alegro de que no pidiesen porque es que investigadores docentes o académicos de otras universidades en la misma situación que sí que pidieron se han estrellado estrepitosamente y luego podemos protestar todo lo que queramos podemos recurrir pero los criterios dicen lo que dicen y la aplicación de los criterios produce el efecto que produce ¿vale? bueno pues una preguntita por aquí adelante Manuel Manuel J Manuel ¿este campo cumpliría el criterio con la aportación de la original un capítulo de libro de una editorial buena publicado previamente al periodo en evaluación como artículo de revista y que no se utilizó en su momento para tener un sexenio anterior y como aportación de su tutorial a ver yo te digo lo que yo haría yo en principio no tengo por qué hacer ni mención ni referencia a que este capítulo de libro fue ante un artículo es decir esto es darle a la gente más pista de la cuenta tampoco que queda más pista de la cuenta yo te estoy a un capítulo de libro que yo he publicado en una editorial buena que además está posicionada en breve una editorial buena y además creo que para este campo se dice expresamente son las que están en el SPI en el Scholar y Publishers Indicators para el caso de las españolas en el primer cuartil y para el caso de las extranjeras en el primer segundo cuartil si no están en SPI pero están en el Book Citation Index o la propia editorial o el libro directamente está en Scopus o está en la lista finlandesa en la noruega se puede argumentar pero bueno vuelvo al principio si efectivamente publicado ese capítulo en la editorial buena de las que la convocatoria dice que son buenas yo tampoco tengo que hacer mención a que esto ya se publicó como artículo en principio la publicación es sí, sí, adelante bueno, puedes escribir pero la publicación es distinta ya ya pues entonces en ese caso sí que esto no lo sabía esta historia lo desconocía sí que corre cierto cierto riesgo en ese caso si tú quieres presentarlo una buena estrategia si queréis es presentar esto efectivamente con sustitutores y en ese caso decirlo oye, mire usted que yo no quiero mentir a nadie que esto ya está pero lo que pasa es que esto se vuelve a publicar en tal fecha y yo lo meto aquí como sustitutorio de tal manera a mí estos casos tan 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 específicos me gusta verlos en vivo en directo ¿vale? me gusta verlos en vivo en directo porque en fin es más fácil opinar o daros algún tipo de consejo respecto de respecto de ello ¿vale? bueno seguimos para adelante psicología todos los artículos tienen que ser JCR ¿vale? y además cuatro de ellos cuatro, tres aquí me lio yo cuatro de los cuales tres Q1 o Q2 a ver no, pero tiene que ser cinco aportaciones disculpadme de las cuales cuatro tienen que ser JCR y de esas cuatro además tres tienen que ser o primer o segundo cuartil ¿vale? de esta manera por no causar confusión me voy en un momentito a buscarlo porque no voy a tener ningún trabajo comportamiento y dice y dice y dice ese título orientativo para que se considere en psicología cuatro de las cinco aportaciones tienen que ser artículos publicados en JCR y además de estos cuatro tres de ellos en una revista de impacto situada en primer o segundo cuartil y digo bien alguien ha levantado la mano pero yo no me he dado tiempo a verlo o alguien ha escrito vale perfecto esto es lo que se dice para psicología y documentación que supongo que no hay nadie o nada lo mismo muchos JCR y estas cosas vale económica y empresarial y de aquí me consta que sí que hay gente vale entonces para económica y empresarial a ver primera opción cinco JCR ¿vale? cinco JCR sin más sin más historia ¿vale? cinco JCR que ocupen posiciones relevantes posiciones relevantes primer segundo cuartil podríamos llegar habría que ver las combinaciones pero se podría llegar en un momento dado al tercer cuartil ¿vale? esto se podría hacer opción A opción B dos JCR de impacto significativo y otras tres que sean publicaciones en otras revistas o libros de editoriales ¿vale? que estén bien posicionadas igual en el scholarly para los syndicators ¿vale? impacto significativo pues estaríamos hablando de un Q1 ¿vale? no de uno de dos de dos Q1 ¿vale? incluso quizá un Q1 o Q2 podría haber también habría que valorar el número de el número de de citas ¿vale? de esto de lo que estaríamos hablando se me ha pasado y lo que se me ha pasado es importante la primera opción ¿vale? también valen los escopos los SJR ¿vale? que quería poner un segundito que voy a borrar cuadraditos estos cuadraditos no se pueden mover ahí ¿vale? pongo mi cuadradito en el SJR ¿vale? JCR es decir los WS Science y también los escopos los SJR y de esos cinco ¿vale? de esos cinco en posiciones relevantes claro tienen que ser las posiciones mucho más relevantes en SJR que en JCR a lo menos en JCR ya digo Q3 va bien y en SJR pues no están pidiendo ya que sea un Q2 o incluso acercarnos al Q1 ¿vale? de eso es de lo que estaríamos de lo que estaríamos hablando ¿vale? complicado también a económica empresarial y hace ya un par de años tres que le dieron un apretón significativo significativo en derecho en principio cinco aportaciones que sean artículo libro o capítulo o combinación de estos tres tipos documentales ¿eh? en este caso pues con revistas o editoriales de reconocida valía dos libros que estén las editoriales que estén en el SPI posicionado las revistas bueno pues las revistas realmente no se dicen sino que sean revistas de reconocida prestigio entonces ahí lo que entramos es a argumentar por qué la revista donde yo he publicado de reconocida prestigio porque están determinadas herramientas donde hay un listado porque aquí publican determinadas personas en fin esta serie de esta serie de cuestiones en derecho sobre todo hay que atenerse hay que tener muy en cuenta las excepciones ¿vale? porque quedan fuera los comentarios porque quedan fuera las meras recopilaciones legislativas porque quedan evidentemente fuera todo lo que sea la tienda docente entonces hay que estar muy atento a la letra pequeña respecto de las exclusiones de las exclusiones que se dan en derecho ¿vale? Antonio Antonio adelante supongo que va a preguntar de derecho estamos esperando que Antonio nos formule la pregunta vamos a esperar que no es por meterte bulla simplemente para que que tengas constancia un segundo un segundo aquí una persona tiene un problemilla ahí vale eh Antonio capítulo del libro la editorial importante o con más prohibido de ser reconocida ¿dónde la puedo encontrar? esto vamos a ver a continuación con Antonio después vamos a ver un capítulo de herramientas de evaluación de revistas de editoriales de citas bla 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 te aconseguro ya te adelanto que básicamente en Scholarly Publishers Indicators que además es la herramienta que específicamente aparece en los criterios de evaluación ¿vale? en diferentes campos no sé si en el estudio exactamente pero en diferentes campos sí que aparece ¿vale? bueno Bellas Artes me imagino que nadie Geografía la verdad que no he mirado la vista si sí o si no Geografía ¿qué valen? Artículos publicados en revistas que estén en el Arts and Humanity Citation Index en Social Sciences Citation Index en el JCR por supuesto en el Emerging Source Citation Index en el SJR de Scopus y también en otras bases de datos esto es lo mismo para Geografía que para Historia y para Arte lo único que cambia y por eso lo he diferenciado son los mínimos para Geografía 3JCR o SJR o y perdón dos capítulos o libros ¿vale? editoriales bien posicionadas posiciones o posiciones relevantes del SPI ¿vale? 3JCR o SJR y dos libros o capítulos en el caso de Historia y Arte opciones tres la primera un libro con difusión y referencia internacional segunda opción dos artículos en revistas internacionales tercera opción un artículo y un capítulo bueno esa sería la tercera de las opciones para Historia y Arte filosofía filología y lingüística fuentes Ullrich que no se entiende muy bien por qué está ahí pero está CAPES a base de datos de evaluación de revistas brasileñas no que las revistas sean brasileñas sino que las revistas brasileñas ERI Plus MIAR INRECH CARU ARAN Citation ah perdón ARAN Citation Index el UNAR Citation Reports en sus dos ediciones de ciencias sociales en el Emerging Citation Index y también en el SCOPUS en el SJR el elenco es bastante bastante amplio por suerte opciones tres un libro con difusión y referencia internacional de los que están en SPI una segunda opción dos artículos en revistas de rango internacional y tercera opción un artículo en revista internacional de impacto y un capítulo de libro con difusión y referencia internacional ¿vale? este quiero recordar este y el de historia los campos 10 y 11 si la memoria no me falla 10 y 11 bueno no recuerdo el número pero 10 y 11 son los únicos que en los últimos años han aflojado un pelín tampoco podría cohetes pero un pelín los criterios no tanto por el número de publicaciones 10 y 11 gracias Olga no tanto por el número de publicaciones y tal sino por la inclusión de otras bases de datos que permitían alcanzar ese mínimo antes era mucho más estricta si queréis han hecho esto han hecho justo lo contrario que lo que el año pasado hicieron en ciencias sociales que fue eliminar un montón de bases de datos de recursos del listado de los posibles bueno pues esto han hecho justo lo contrario acabamos bloque y abrimos turnos de preguntas abrimos turnos de preguntas así que si queréis va levantando la mano va redactando la pregunta y yo la voy respondiendo en la medida de mis posibilidades venga doy un minutito para que redactéis la pregunta o no quiero decir yo creo que es más interesante primero que levantéis la mano y luego que redactéis la pregunta porque si veo si hay interés en preguntar y si no hay interés en preguntar sigo para adelante entonces dice que siga bueno Antonio te espero que redactéis la pregunta si alguien más quiere preguntar por favor que levante la mano y que la vaya redactando y además aprovecho para descansar un poquito la voz y aunque no lo creáis ahora vuelvo a mirar el correo electrónico y respondiendo correo electrónico en fin nada super importante vale pues nada estamos esperando a Antonio que es el único que ha expresado su deseo de preguntar no, ve a Tani también ve a Tani puede ver redactando la pregunta y cuando la tengan las cursas vale y Antonio ha preguntado no me especifico por ejemplo si tengo dos o tres capítulos de libro ¿cómo me puedo regular? ¿me puedo regular? será como te puedes evaluar entiendo ¿no? dos o tres capítulos de libro en derecho eso te iba a decir vamos por la pregunta anterior casi lo intuía pero estaba esperando la confirmación vale digo específicamente en derecho lo que se dice en el mínimo que te piden es para que hagan una relación positiva las cinco apartaciones del currículum abreviado deberán cumplir los dispuestos en los apartados anteriores ¿qué dicen los apartados anteriores? ¿qué valen? disculpame que estoy mirando lo voy directamente que tendrán a la nueva difusión respecto a los libros se consideran especialmente los publicadores editoriales de reconocido prestigio según el Scholarly Parishers Indicators se tendrán en cuenta también el número de carácter de la cita recibida bla 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 las aportaciones en forma de capítulo deben acompañarse de indicios de calidad relevantes se ha hablado como indicios de calidad la publicación en revistas científicas especializadas es reconocida esto también artículo de revistas de la propia obra otras distintas originalidad bla 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 si tengo dos o tres capítulos de libro ¿cómo te puedes evaluar? presentando esos dos o tres capítulos de libro ahora veremos cuando te leyeran la edición de calidad pero claro tú no puedes presentarte solo con dos o tres capítulos de libro tiene que ir con cinco aportaciones de las cuales pues esto te puedes presentar estos dos o tres capítulos de libro exacto entre otras efectivamente entonces lo que vamos a ver en el siguiente bloque es cómo argumentar que efectivamente esos capítulos están publicados en medios adecuados es decir en editorial en este caso de prestigio y además que han causado impacto esa es la otra cosa que también vamos a ver cómo argumentar ¿vale? Bethany que nos dice ¿puedes enseñar otra diapositiva de historia? con perdón con el tiempo claro que sí las veces que haga falta ¿vale? perdón que me lo pasé historia y artesas de Bethany ¿vale? de todas maneras insisto Bethany insisto para el resto de asistentes para el resto de personas que están hoy por aquí esto es lo que decía la convocatoria el año pasado ¿qué van a decir este año? ni idea ¿vale? ni idea repito otra cosa que dijiste también al principio os voy a pasar a presentación y es más seguramente si mañana publicaran criterios pasaría a presentación con todo esto actualizado ¿vale? con todas las tablitas actualizadas ¿vale? incluso pasaría dos versiones la versión asterisco que sería esta y la versión buena en cuanto publiquen los criterios de los criterios de evaluación ¿vale? ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? Silvia que la veo entrando espera que entre Silvia porque en fin te quiero dar la la bienvenida en Silvia te quiero dar la bienvenida porque ya además del correo que me escribiste he visto que me está llamando por teléfono discúlpame que no te haya atendido el teléfono Silvia pero estaba aquí ¿vale? Silvia sale Silvia entra bueno en fin espero que acabe entrando vamos pues ya ¿cómo rellena la solicitud? importante vamos primero por la parte administrativa y vamos luego a la parte de los indicios de calidad parte administrativa acceso desde la página correspondiente que aparecerá en la sede del Ministerio de Educación ya me acuerdo de conseguir el Ministerio educación, cultura y deporte ¿vale? entonces aparecerá una página como esta y dice aquí acceso al servicio online ¿vale? ¿qué pasa? porque lógicamente yo el pantalla de la secundaria que era del año pasado y como todo el mundo puede ver ha finalizado ¿vale? digamos el periodo de presentación de solicitudes cuando se abra el nuevo pues este botón aparecerá invitado entraremos aparecerá una pantalla como esta que permite acceder a la sede electrónica esto lo decía del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte ¿cómo podemos acceder? opciones mediante certificado electrónico expedido por la Fábrica Nacional de Timbre mediante el sistema de clave clave PIN ¿vale? sistema no sé si lo conocéis similar al que puso en marcha la agencia tributaria para la presentación para la confirmación de los borradores de Hacienda ¿vale? y tercera opción si ya estáis registrados en la sede electrónica del Ministerio de Educación pues con vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña el usuario habitualmente es el DNI con letras el NIF ¿vale? y la contraseña de vuestro usuario en la sede electrónica del Ministerio de Educación es decir todos los que estéis haciendo la acreditación pues seguramente tenéis usuario y contraseña si no lo estáis haciendo con certificado digital ¿vale? que no pues os registráis ¿vale? y ya tenéis digamos usuario y contraseña para poder entrar ¿vale? yo creo que la opción preferente y la más digamos la que mejor resultado va a dar siempre es la firma electrónica porque va a permitir hacer todo el proceso online y finalizarlo incluso online una vez estamos dentro y localizamos el trámite ¿vale? digo porque en esta sede hay un montón de trámites nosotros vamos buscando uno uno concreto ¿vale? pues una vez localizamos el trámite le damos a nueva solicitud esto genera esto genera un segundito esto genera este formulario ¿vale? que tenemos que empezar a rellenar ¿vale? que tenemos que empezar a rellenar un poquito de zoom para que se vea un poquito más los campos a ver si con esto se ve mejor así así a todo lo que dé a todo esto ¿vale? entonces lo primero datos personales muchos de ellos ya aparecen rellenos a partir del registro que hicimos en la sede electrónica incluso a partir de los datos que obra en el certificado digital que hemos utilizado para el acceso ¿vale? así que tenéis mi nombre que yo hoy tenéis datos personales fecha de nacimiento hay que consignarla el sexo el país comunidad autónoma provincia de localidad etcétera de residencia ¿vale? residencia sentimiento personal privada vale a efectos de notificación se puede se debe de hecho consignar tanto un correo electrónico como un teléfono móvil piden ello en algún año algún año manda mensajes a móviles por eso piden que el teléfono sea sea móvil ¿vale? para poder mandar esos SMS ¿vale? bien lo siguiente lo siguiente será seleccionar perdón si concurrimos a convocatoria ordinaria o convocatoria por convenio importante importante ¿vale? porque ya sabéis que aquí el OUPO bueno, el OUPO no en general personal funcionario va por convocatoria ordinaria y el resto del personal que puede concurrir es decir contratados doctores y colaboradores van por convenio se selecciona el tipo de convocatoria se le da a guardar y pasamos a la siguiente página la siguiente pantalla como si estuviéramos jugando por pantallazo pues lo mismo pregunta Juan Carlos adelante Juan Carlos redacta a los que nos denegaron anterior solicitud no hay ninguna pestaña de entrada ¿tenemos que le dieron nueva? sí, sí claro que sí hay que hacer una nueva solicitud ahora mismo no hay puntos de entrada porque como la convocatoria todavía no se ha publicado ni está vigente no puedes entrar Juan Carlos ¿vale? cuando entre en vigor el plazo de presentación de solicitudes se activará el botoncito tú entras con tu certificado con tu nombre de usuario y contraseña y ya puedes generar esto al final hay que generar una nueva solicitud ¿vale? perfecto esta pantalla datos del centro de trabajo ¿vale? pues nada igualmente se consignan adelante datos administrativos titulación habitualmente voy a consignar aquí licenciatura o doctorado doctorado doctor en qué y aparecen programas de doctorado habitualmente genérico doctorado en ciencias de la educación en ciencias del deporte en ingeniería química en lo que corresponda ¿vale? el año de licenciatura ¿por qué? por esto que ya os venía contando porque los años empiezan a computar desde que uno o una en licenciado o licenciada graduado o graduada ¿vale? y además pues tiene esa relación ¿vale? contractual o del tipo que sea con la universidad o centro de investigación el año doctorado como veis no está marcado con asterisco en consecuencia es opcional os podéis poner si queréis fecha de toma de posesión fecha de toma de posesión fecha de toma de posesión de la figura actual ¿vale? o de la más que de la figura actual fijaos de la figura que os permite presentaros ¿bien? porque uno puede ser catedrático pero como a uno ya le permitían presentarse a la convocatoria ordinaria desde que era titular pues fecha de toma de posesión de la titularidad ¿vale? para los que vais por la convocatoria propia fecha de toma de posesión de la plaza de contratado doctor o de la plaza de profesor colaborador que son las que me habilitan para poder presentarme a esto ¿vale? situación pues las que se pueden dar activo tiempo completo activo tiempo parcial excedente voluntario o supernumerario y finalmente servicios especiales ¿vale? lo normal aquí entre estos por activo tiempo completo atención a esto importante campo por el que solicita ser evaluado esto es lo que decíamos antes ya sabéis en la convocatoria hay 12 campos pues uno tiene que pedir uno puede sugerir acordaros de esto que esto es sugerencia y luego el comité de seguridad de la ganada lo tenía ahí sugerir el campo de evaluación yo me quiero evaluar este año para este sexenio por ciencias sociales ¿vale? y uno lo pone y segunda opción del campo oiga si a usted no le gustan las ciencias sociales puedo fijaos el primer campo es obligatorio el segundo es opcional puedo decirle pues si a usted no le gustan las ciencias sociales pues me va a usted o yo propongo que se me evalúe imaginemos por experimentales supongamos por ejemplo que somos alguien de una didáctica especial ¿no? en didáctica de las ciencias de la naturaleza ¿no? si a usted no le gusta este si no le gustan las ciencias sociales porque yo iría por ciencias de la educación pues me voy directamente al campo 5 creo que es ciencias de la naturaleza ¿vale? opcional Charo Rodríguez y quiere preguntar adelante Charo redacta la pregunta y déjanosla por el chat y te la contesto ¿vale? campo por el que se solicita obligatorio y segunda opción voluntaria recomienda que ponga el segundo campo ¿no? pues depende Charo depende de la temática de investigación si estás en un área multidisciplinar o no depende por ejemplo se me viene a la cabeza a Betani por ejemplo que la conozco ¿no? y conozco las cosas que hace Betani pues Betani va a pedir historia evidentemente ¿le conviene a Betani y poner detrás de esto economía porque yo hago historia de la economía? no en ningún caso ¿vale? caso contrario es que yo hago historia económica primer campo en principio podría y digo podría poner en mi campo el 7 economía y empresa ¿conviene poner detrás el 8 historias? pues a lo mejor sí aunque yo en el caso de historia económica haría justo lo contrario podría primero historia y detrás pondría el de economía y empresa es que yo no tendría un campo alternativo pues esto era a lo que me refería chau en caso de carreras clarísimamente orientadas no hay por qué poner clarísimamente orientadas no disculpadme que no quiero que esta afirmación dé lugar a error ni a comentario esto no tiene que ver con la orientación esto tiene que ver con la multidisciplinariedad o transdisciplinariedad de las investigaciones que se lleven a cabo ¿eh? o sea si es multidisciplinar o transdisciplinar pues sí que se podrían seleccionar dos campos de evaluación se podrían insisto se podrían proponer dos campos de evaluación y si esto no es así pues se propone uno y Santa Espancua Marga adelante con tu consulta el campo de transferencia no recuerdo si lo han mencionado ¿se puede poner el segundo? claro que se puede poner el segundo yo el campo de transferencia no lo pongo porque sinceramente en los años que llevo en esta universidad haciendo esto que son unos pocos no se va a dar un tal caso de alguien que vaya por transferencia entonces tradicionalmente me lo salto sinceramente ¿vale? me ha pasado y no con la ingeniería por ejemplo siempre me ha pasado muchas veces me ha pasado la ingeniería habitualmente me la salto también pero ¿puedes meterlo? claro que sí tú lo metes como campo alternativo que si a usted no le gusta que yo me presente por ingeniería no se preocupe yo propongo y digo propongo que usted me evalúe por el campo cero de transferencia y insisto Marga tú propones y decide la comisión el comité ¿sí? continuamos siguiente cosa importante ¿eh? de las muchas cosas importantes que tenemos por aquí adjuntar vaya lo he pisado adjuntar ay que quiero pintar oiga adjuntar el fichero con la hoja de servicio y adjuntar es pues eso adjuntar ¿vale? aquí tenéis un campo que sabéis para qué sirven los campos examinar ¿eh? pues eso utilizamos el campo examinar para adjuntar ese fichero con la hoja de servicio y preguntaban antes yo creo que fue Martina ¿eh? oiga es el que yo es que tengo dos hojas de servicio yo lo que haría sería compilarla a dos en el mismo pdf y subir ese pdf ¿vale? ok vale Marga pero lo que haya hecho la Nesca no es vinculante para lo que pueda hacer la CNI también te lo digo ¿eh? te lo sigo intentarlo claro que sí tú tienes que mirar de mar que el campo te conviene más esto es así ¿vale? bien para los que hayan trabajado presente año los que tú estuviesen trabajando en un centro distinto a esta universidad o a alguna otra universidad pública española que eso aparecerá a la hoja de servicio aquí está el campo para meter esa documentación agritativa ¿vale? el siguiente campo el siguiente campo es el del currículum vitae ¿eh? el currículum vitae si nos equivocamos podemos mirarlo a vosotros también por supuesto podemos machacarlo ¿vale? entonces aquí va el currículum vitae acordaros el CVN o el que redactéis vosotros incluso se me ocurre aquella propuesta que se nos hacía ¿no? de reutilizar el de la academia el de la NECA pues también se podría creo yo ¿vale? pues aquí iría currículum solo investigación de toda la carrera académica pero solo investigación publicaciones congresos estancias proyectos las tesis este tipo de cosas ¿vale? bien más cosas está la parte fácil de la solicitud ¿vale? no sé si me dejas acá abajo nada tramos evaluar pues nada lo que hacemos es añadir un tramo normal ¿vale? aquí desplegamos y decimos añadir tramo normal y una vez que añadimos un tramo normal esto que estamos haciendo en esta pantalla ¿veis? añadir tramo normal aquí nos aparecen una o dos páginas más ¿vale? ¿qué tienen esas páginas más? pues tienen esto primera cosa para rellenar los años sometidos a evaluación ¿vale? en fin uno puede ir con 6 años justos 2012-17 o uno puede ir con más años de la cuenta 10-17 entonces aquí se marcan los años que de verdad queremos someter a evaluación o si queréis marcamos sería marcar en positivo dejamos fuera los años que hemos decidido no presentar pues porque en esos años no tenemos producción científica o porque no nos interesa o porque directamente no me da la gana ¿vale? bien marcamos años es decir escribimos años y escribimos además perdón y desplegamos y seleccionamos si hemos estado a tiempo completo o tiempo parcial ¿tiene esto algún peso? en principio no el hecho de estar a tiempo completo o tiempo parcial no pesa antiguamente sí antiguamente los años a tiempo parcial contaban la mitad pero esto ya desapareció ¿vale? siguiente cosa una vez marcado los años empezamos ya con las aportaciones seleccionamos tipo de aportación y una vez seleccionado le damos a añadir en función del tipo de aportación que seleccionamos pues cambian los campos cambian los campos que se presentan a continuación ¿vale? ¿cómo se rellena esto? pues hay que consignar el campo autores todos los que firman el artículo por orden de firma por orden de firma ¿vale? bien el año de publicación del artículo el título del artículo cuando digo artículo es artículo es capítulo o es libro ¿vale? el título cuando es un artículo de revista el nombre de la revista en primer lugar lo buscamos aquí ¿vale? tecleamos el nombre de la revista le damos a buscar y ahí esto va a buscar pero recordad que lo que busca son las revistas JCR si la encuentra pues si la encuentra ya se rellenan una serie de datos de la revista el título completo el ISSN etcétera que no la encuentra pues nos va a aparecer un mensaje que efectivamente no la encuentra y nos iremos a rellenar el título de la revista aquí en el campo otra revista ¿vale? rellenaremos aquí el título completo de la revista a continuación todos los datos identificativos esto es muy importante que quede muy bien identificado ¿vale? que quede muy bien identificado a ver si se cae un cuadradito lo va a ver la revista ¿vale? que es decir el volumen volumen y número cuando lo haya en este caso ponemos un volumen 25 y ahora paréntesis número 4 ¿vale? por ejemplo que no tiene volumen pues el número número que sea página inicial página final página final el ISCN de la revista el electrónico el papel los dos el que te la gana importante si hay DOI es decir si el artículo dispone de Digital Objective yo lo pondría de hecho no voy a ponerlo que no tiene DOI pero hay una URL de la versión electrónica yo le incorporaría aquí al campo otros datos ¿vale? la URL de la versión electrónica del artículo un campo que falta en este pantallazo que llegó nuevo hace dos años os vais en contra con un botón examinar ¿vale? quiero recordar que justo a continuación que os permite incorporar el artículo propiamente dicho en formato PDF por aquí hasta altura un botón examinar que podéis buscarlo en vuestro escritorio e incorporar como digo el PDF del artículo y subirlo ¿es interesante? pues sí porque le evitáis el trasiego al comité bueno por otra parte insisto yo creo que ya lo he comentado antes en que probablemente el comité no se va a leer el artículo ¿eh? insisto en que esto es una evaluación de medios de publicación de medios de difusión de vehículos de difusión es decir de revistas o de editoriales para el caso de los libros y raramente si se da el caso a veces en derechos y en humanidades se da el caso de que la gente de que el comité se lee la aportación la publicación pero en la mayor parte del caso no se la leen van directamente a medir la revista y luego entran a medir el impacto de la aportación propiamente dicha las citas las reseñas etcétera etcétera si voy para adelante atención que me quiero referirme a estos tres campos en otros datos además de la url del documento si es electrónico no tiene DOI este campo otros datos se utiliza para otra cosa más para incorporar información referente a por ejemplo que el documento que la aportación ya fue presentada en convocatorias anteriores insisto si voy a tomar años de un tramo anteriormente te negado solo tomo aquellos años donde hay publicaciones o más bien solo tomo publicaciones que obtuvieron seis puntos o más y si esa publicación la vuelvo a presentar yo en este campo otros datos digo oiga señora del comité de evaluación esta publicación ya se presentó anteriormente el resultado de la evaluación fue negativo sin embargo esta aportación si que obtuvo seis puntos o si que obtuvo siete puntos o obtuvo en fin los que fueran siempre que sea más de seis si no obtuvo seis no merece la pena volver a presentarla porque lo único que va a conseguir es que nos baje la media del resto de las aportaciones ¿vale? me está saliendo un aviso de que mi conexión no es buena digo esto porque el aviso también dice que el vídeo lo vais a ver con mayor dificultad pero yo confío en que lo continúe viendo ¿vale? bueno pues esto para el campo resumen campo resumen 300 caracteres ¿vale? perdón campo resumen ya he dicho olvidarlo campo otros datos 300 caracteres y ahora sí vienen el campo breve resumen y el campo indicio de calidad para el breve resumen 4000 caracteres para el campo indicio de calidad otros 4000 caracteres ¿vale? 4000 para cada uno de ellos el breve resumen ahora nos detendremos un segundito se utiliza para defender la aportación ¿vale? y ahora os daré algunas nociones de cómo hacer esto y el campo indicio de calidad pues se utiliza para poner la revista JJCR o lo que sea la posición no sé cuánto tiene no sé cuántas citas y me ha citado furano de tal y también me ha citado la revista y no sé qué ¿vale? ahora explicaremos esto el número de caracteres y finalmente una vez rellena toda esa información que es el mayor de la cuestión habrá que decirle a la CNI por cual de los distintos supuestos nos presentamos este pantalla es antiguo del año 12 pues traslademos todo lo que dice aquí de fecha a 5 años más tarde tenemos que declarar nuestra situación que mi último tramo evaluado positivamente termina en diciembre de 2017 o terminó en años anteriores si es el caso marcamos es decir estos serían para los que van acompasados que nunca me he presentado que estos serían los noveles pisma marcamos o bien que me denegaron el tramo anterior pero ya tengo tres años nuevos marcamos lugar y fecha guardamos y esto genera una solicitud que podemos a presentar telemáticamente si tenemos firma electrónica o b imprimir y presentar presencialmente como ya vimos al principio en el registro correspondiente ¿vale? dentro de plazo esto es muy importante presentarlo dentro de plazo dicho esto antes de que cambiemos de bloque alguna duda alguna consulta algo que queráis decir algo que queráis decir alguien quiere levantar la mano yo me estoy un poco extrañado de que nadie diga nada así que lanzo sondeo estáis ahí ¿verdad? sí vale yo lo dije cuando empezaba a las 11 que a veces pues eso uno se siente solo y empieza a preocuparse cuando nadie interactúa cuando no hay cuando no hay nada para los sondeos no es necesario ya que respondáis todos yo creo que a este en particular respondáis algunos más que suficientes bueno supongo que todo se entiende con lo cual continuamos ¿cómo rellenar el campo? resumen máximo ya lo hemos dicho 4000 caracteres atención vale perfecto atención en este campo breve resumen lo que no hay que hacerse es copiar el resumen de la publicación es decir el resumen de la publicación ya lo tiene la comisión ya lo tiene el comité nada más que tiene que pinchar el doy la url o acercarse al pdf que habéis incorporado y ya tiene el resumen es decir aquí no venimos a contarles de que va el artículo aquí venimos a contarles sobre todo a resaltar la utilidad originalidad u más bien i originalidad de la aportación venimos básicamente a decirle oiga esto dentro de mi campo de estudio significa tal cosa o aporta tal cosa esto dentro de mi propia carrera académica de mi propia carrera investigadora significa tal cosa venimos a dejar clarísimamente expuesto que estos son resultados de investigación esto no es docencia esto no es divulgación esto no es un informe técnico esto es son resultados de investigación ¿vale? ahora te contesto Regina ahora ve redactando si quieres la pregunta Regina ¿vale? y ahora mismo le doy respuesta ¿qué más hacemos en el campo resumen? ¿con cuánto si lo que presentamos se deriva de la publicación de una tesis doctoral por ejemplo ¿vale? son 600 palabras no sé cuántas palabras son Regina son 4000 caracteres ¿vale? la verdad no me ha dado por contarlo ¿vale? venimos a contar además en ese campo resumen si la aportación que estamos presentando por ejemplo se deriva de la publicación se deriva de una estancia si además la estancia en un centro de prestigio si además la estancia fue financiada si además la obtuvimos en concurrencia competitiva oiga mejor que mejor venimos a contar si la publicación deriva de una I más D no de una I más D de una H2020 de una FP7 mire usted que si viene de un país y tampoco es mala es decir es que esté ligada a un proyecto de investigación de mayor envergadura ¿vale? incluso podemos contar si a partir de esta publicación que fue un poco exploratoria de revisión de acercamiento al tema etcétera después han venido nuevas aportaciones eso también podríamos hacerlo ¿vale? pues todo eso se cuenta en el campo resumen ¿vale? todo eso se cuenta en el campo resumen yo aprovecharía de llamar el campo resumen para defender y creo que lo digo por aquí exacto la coautoría la coautoría en caso de exceso exceso entre paréntesis y entre interrogaciones ¿qué es un exceso? pues algo que se salga de lo habitual dependiendo del campo científico en el que cada uno se mueva y en el que cada uno habitualmente publique porque vosotros piensadéis que es lo normal en cuanto a números de autores ¿vale? entonces en caso de que excedamos o estemos rozando el límite vamos y explicamos oiga mire usted que somos cuatro autores pero porque fíjese usted yo es decir por ejemplo necesitamos un estadístico necesitamos un biólogo para hacer no sé qué cosa necesitamos cualquier otro perfil académico o cualquier otro perfil de especialización por eso somos tanto ¿vale? es importante además hacer valer el papel que jugasteis en esa investigación si os ocupáis si os ocupáis del diseño metodológico ¿vale? o si os ocupáis de la recogida de datos o si os ocupáis del tratamiento de los datos o si todos hicisteis todo hay que decirlo o si directamente lo que os correspondió fue la redacción del trabajo o no la redacción la supervisión y revisión del trabajo una vez que esto se puso ¿no? en la rueda de publicar es decir los vaivenes con los evaluadores y con los editores de la revista ¿vale? incluso aquí sería el momento de defender la posición de autoría tanto si es una posición prominente como venimos contando primera o última autor de correspondencia como si no lo hubiera oiga es que yo estoy segundo filmando ¿eh? pero porque directamente estamos filmando en orden alfabético o porque realmente pensamos entre los autores que en fin que esto en mis campos tradicionalmente en este campo pues el orden de autoría no tiene importancia o no debería no debería dársele importancia de alguna manera ya os pongo sobre aviso que la tendencia es que el orden de autoría cada vez vaya cobrando mayor importancia esto que ya es un hecho desde prácticamente siempre en algunos campos de la en fin de las ciencias experimentales y tal de las ciencias de la vida de la medicina etcétera bueno pues esto cada vez más está ocurriendo desde luego en las ciencias sociales en la sociología en la psicología por supuestísimo está llegando a la educación está llegando a las políticas de la administración prestar atención no solo a qué firmáis sino dónde firmáis en qué posición firmáis ¿vale? eso es el campo resumen otra información bueno lo que os comenté al principio cuando empecé a hablar del campo sumen vale pero esto no va en el campo resumen disculpadme sino en el campo otra información esta aportación ya estuvo en una ocasión previa ¿vale? o para dar más datos identificativos de la publicación también se podría utilizar ese campo otra información y ahora vamos ya por el deseado indicio de calidad antes de que nos metamos con el indicio de calidad ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? venga adelante Jaime escribe ¿qué crees que se ha hablado ¿haber participado en todo el desarrollo del paper o cuando uno se ha encargado de solo una parte? esto es complicado Jaime esto es muy complicado porque esto incluso depende si quiere entramos en la valoración subjetiva de la publicación de la aportación incluso estaremos ya hablando de defender a niveles de evaluación a los que no hay por qué defender cuando uno va cumpliendo los mínimos que le están pidiendo no sé si me explico si en tu campo te están pidiendo 5JCR y tú vas con tu 5JCR y de algunos de ellos incluso en posición relevante algún Q2 algún Q1 tal con un número de autores proporcionado tres autores tal yo creo que no se van a meter ni siquiera a mirar eso ¿vale? ¿qué es? ¿qué vale más? ya digo me temo que entramos en ese plano de la evaluación o de la valoración subjetiva depende incluso del tipo de investigación que se esté llevando que se esté llevando a cabo depende incluso del momento de tu carrera académica si tú eres ya un investigador senior pues de ti no se espera que participes en todo se pide que sea el IP que dirija por ejemplo ¿vale? en fin es complicado es complicado es complicado y sobre todo es complicado dar una respuesta para todos los campos aunque yo obviamente la estoy intentando darla para el campo para el que tú te presentas ¿vale? ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? ¿no? vamos para adelante ¿eh? que vamos con los indicios de calidad os cuento para indicios de calidad para indicios de calidad desde hace años desde la biblioteca preparamos una guía un tutorial un manual para poder acercarse a las distintas herramientas y saber cómo manejarla ¿vale? ese manual ese tutorial en la versión aplicable a la convocatoria anterior lo tenéis disponible ahí en esa URL ¿vale? en esa URL lo tenéis ¿qué ocurre? que ya digo insisto eso está referido a la convocatoria anterior ahí están desplegadas las distintas herramientas que se pueden utilizar en cada campo que se deberían utilizar en cada campo os cuento acompañando a eso tenemos una ficha ¿vale? con sugerencias para rellenar y digo sugerencias para rellenar el campo indicios yo no quería pintar el campo indicios de calidad para artículos de revistas ¿vale? los artículos de revistas tradicionalmente yo recomiendo o recomendamos defenderlos en base a tres patas o si no tres patas a tres conjuntos de datos o a tres conjuntos de indicios de calidad si queréis primero de ellos presencia de la revista en este caso en listado y bases de datos que aparezcan en la convocatoria esto que veíamos antes en las tablas que si está en el JCR que si no está que si está en el SJR de Scopus que si está en el Arts and Humanity Station Index ¿vale? este digamos que sería la primera cosa a defender ¿vale? la segunda cosa a defender sería la presencia de la revista en bases de datos bibliográficas nacionales y sobre todo internacionales ¿vale? a este nivel defendemos sobre todo cuando la revista que estamos presentando digamos no está en el top que podría estar no que debería que podría estar ¿vale? si nos están pidiendo JCR imaginaos y estamos presentando JCR pero en vez de Q1, Q2 son Q4 pues yo acompañaría algún índice de calidad más referido a la revista para de alguna manera si se me permite la expresión vestirla mejor causar mejor impresión si te veis ¿vale? la tercera pata la tercera pata la constituyen ahora sí los indicios de calidad referidos al artículo propiamente dicho y en este caso de lo que vamos a hablar básicamente es de citas citas ¿vale? aunque podrían podrían entrar en el IFE en algún momento se han utilizado y en el futuro seguramente se utilizarán digamos indicadores alternativos como el número de visualizaciones el número de descarga que el artículo este por ejemplo esto lo hacen muchas las editoriales en el top 10 de los artículos más consultados durante este año estas cosas pero lo cierto es que de momento los indicadores que se tienen en cuenta adelante Juan me voy escribiendo si quieres los indicadores que se tienen en cuenta son los referidos a citas así que tres patas ¿vale? instrumento o base de datos que aparecen propiamente en la convocatoria base de datos bibliográficas sobre todo internacionales y finalmente citas y dice Juan si el artículo si el artículo está recién publicado ¿sería una remora de esta tercera pata? no 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 la es no la es porque cualquier persona en sus cabales no en sus cabales cualquier persona acostumbrada a la comunicación científica sale perfectamente sobre todo desde los dos campos que un artículo recién publicado no puede estar citado por muy bueno que sea ¿por qué? pues simple y llanamente porque ese artículo puede que ya esté formando parte de una investigación pero claro lógicamente de una investigación que o está en curso con lo cual no ha dado lugar al informe de investigación que se ha publicado o ya ha finalizado estamos redactando o ya hemos redactado el informe de investigación pero todavía está en el proceso de publicación con lo cual lógicamente se acabó de publicar aunque esa esa publicación nuestra ya se está utilizando en otras investigaciones pues por cuestiones de tiempo pues lógicamente no puede estar citada formalmente con lo cual no ha de constituir remora alguna ¿vale? o sea en ese sentido tranquilidad entonces revistas ¿por dónde empezar? yo empezaría siempre por ahí esto es MIAR ¿vale? la matriz de información para análisis de revistas un instrumento que construye desde hace cierto tiempo la Universidad de Barcelona un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona y que da información bastante completa bastante completa sobre indicios de calidad de revistas tanto nacionales como extranjeras ¿vale? ¿cómo se busca una revista? por ISSN o por palabras del título y una vez que tenemos resultados lo que nos aparece y voy a ver si puedo ampliar esto que no lo tenéis conmigo lo que nos aparece es una ficha de la revista y de esta ficha a mí me gusta destacar dos campos en primer lugar ¿no? en primer lugar el evaluada E ¿de qué parecen? los listados de evaluación o de sí de evaluación o incluso algunos de ellos calculan índices de impacto en los que la revista está incluida aquí vemos CARUS CIR DOA ERIPLUS LATINDEX y el sello de calidad de la FECI en la convocatoria del año pasado todo esto de aquí arriba solo valdría para los campos 10 y 11 es decir para humanidades en grosso modo es decir la filología la literatura la lingüística la historia la historia etcétera ¿vale? todo esto de aquí y también para derecho ¿vale? para jurídica en principio digo ¿eh? también serviría para las en fin importaciones acompañantes en determinados campos pero bueno no vamos a entrar a ese nivel de detalle ahora mismo ¿vale? aparece también la presencia de la revista en el SJR el Simagio Journal Rank como digo se construye construye indicadores bibliométricos basados en citas citas que provienen de Scopus que la tenéis aquí arriba si está en SJR quiere decir que la revista de Scopus fantástico ¿vale? nos dan el SJR último calculado que no es el que tenemos que utilizar a menos que estemos hablando de una publicación del año 17 o del año 16 ¿vale? aparece aquí información sobre si la revista de JCR no aparece en el campo indicada aparece en el caso de esta revista que está en el Social Sciences Citation Index también aparecería si estuviese en el Science Citation Index si aparece eso quiere decir probablemente o casi al 100% de probabilidad que la revista sí que sea JCR ya sabéis que JCR se nutre de la revista incluida en Social Sciences Citation Index y de la revista incluida en Science Citation Index aparecería aquí también la información sobre si la revista está en el Arts and Humanities Citation Index ¿vale? entonces por no desviarnos ahora entramos al JCR y esto por no desviarnos ¿qué información se toma de aquí? para todos los campos para todos los campos seguro si está en Social Sciences Citation Index o en Arts and Humanities Citation Index para algunos campos si está además en Scope o en SJR ¿vale? tal hombre yo he puesto A tomaría toda la información tanto de Baru Abain pata 1 y empezaría a completar la pata 2 base de datos bibliográficas internacionales en la que está también la revista ¿vale? aparece una nacional Dialnet pero yo como digo siempre estar en Dialnet como no estar en ningún lado ¿vale? porque Dialnet no evalúa las revistas antes de incluirlas o no en Dialnet entra cualquier revista ¿vale? Martina dice el impact factor del año actual o de publicación ahora vamos a eso ¿eh? ahora vamos a a qué impact factor pillamos de hecho ya hemos llegado mira para revistas que estén en el JCR lo que vamos a hacer es buscar la revista vamos a utilizar esta cajita de búsqueda ¿vale? en este caso tecleamos revistas tal como lo digo es panola de documentación científica la ñ no está recogida en el JCR tecleamos nos sale la revista y en la ficha de la revista atención pillamos información de dos sitios en primer lugar del índice de impacto ¿vale? o mejor todavía bueno sí en primer lugar el índice de impacto el valor numérico Martina te respondo ¿de qué año? del año de publicación si yo he publicado en el año 15 tomo el indicador del año 15 si he publicado en el año 16 aunque en esta pantalla no aparezca tomo el valor del año 16 si he publicado en el año 17 tomo el valor del último indicador de impacto publicado el último factor de impacto publicado que a esta altura del año es el del año 16 y otra pregunta típica si he publicado en el año 9 y la revista no entra en JCR hasta el año 10 ¿pongo lo del año 10? sí lo pongo pero lo digo ¿me explico? yo siempre voy a dar el dato y voy a decir además de qué año es el dato ¿vale? así que el número del factor de impacto del año de publicación o del inmediatamente o del siguiente o del inmediatamente después ¿vale? o anterior dependiendo de si he publicado en 17 tomaría el del 16 si he publicado en este caso en 9 tomaría el del 10 incluso si he publicado en 8 pues yo también pillaría el del 10 en un par de años yo creo que sí que se podría tomar pero siempre indicando ¿no? o sea que nadie que nadie ojo de esto se pueda sentir engañado ¿vale? tomo también la información de la categoría o categorías temáticas en las que está la revista y habitualmente cuando en distintas categorías con el mismo factor de impacto este no va a cambiar la posición es diferente es decir con el mismo factor de impacto en este caso podríamos tener Information Science en un Q3 y imaginaos en Educational Research en un Q2 se toma el cuartil de mayor valor de mayor valor ¿vale? salvo que en el campo por el que nos estemos evaluando nos digan estrictamente que solo pueden ser categorías del JCR de ciencias y una categoría temática de ciencias y la otra de ciencias sociales entonces me tengo que aguantar y coger la de ciencias aunque la de ciencias sea en el momento será inferior por el factor de impacto a la de ciencias sociales ¿vale? adelante Manuel pregunta o sea que siendo de Sociología el ranking de la revista en SJR varía bueno realmente estamos hablando de JCR pero si para SJR va a ser lo mismo varía según la categoría claro una revista en Sociology puede ser Q4 en Cultural Studies puede ser Q2 claro ¿puedes coger Cultural Studies? por supuesto que sí de hecho yo cogería Cultural Studies adelante Juan Carlos independientemente de que tú a continuación explique que también está en Sociología y está en Q4 no, no es perjudicial Juan Carlos no es perjudicial yo lo que digo es que yo tomaría como preferente el Q el cuartil que más me interesa perjudicial no es claro que no además es una tontería porque el valorador puede venir aquí a mirarlo o sea que pero efectos de cumplir con los mínimos que te pide la convocatoria oiga a mí en mi campo me piden dos Q2 pues si mi revista es Q2 imagínate en tu caso en Sport Sciences o en Sport Medicine imagínate Juan Carlos Sport Medicine es Q2 y en Sport Sciences es Q4 pues yo tomo por bueno el Q2 de Sport Medicine ¿vale? ok entonces pillamos Manuel vale está contestando vale pillamos factor de impacto pillamos cuartil pillamos rank posición ¿vale? es decir dentro de la categoría temática la que yo he elegido ¿vale? o donde está la revista además la revista ocupa la posición ¿eh? estamos hablando del año 10 53 sobre 77 estamos hablando del año 15 59 sobre te lo voy a pintar a la vez 59 sobre 86 ¿vale? eso también ¿en qué página está en esa diapositiva? esto es el JCR Manuel ¿vale? este es el Journal Association Report venga Juan Carlos dispara ¿vale? en posición este es el Journal vale estamos esperando la pregunta de Juan Carlos la posición ¿dónde la busco? pues mira te vas al JCR te vas a la ficha de la revista y en la parte baja de la pantalla pulsas en que yo muevo el ratón y pienso que lo veis pero me da a mí que no lo veis claro pulsas sobre el Rank y ya te aparece todo esto de acá ¿vale? esto es para JCR continúo con vuestro permiso puede y esto sobre todo campos 10-11 campos derechos en fin incluso en el campo ciencias sociales que se permitía puede que mi revista no sea JCR pero que sí que esté en Science Station Index o sea Social Science Station Index o en Arts and Humanities Station Index ¿qué he de hacer? pues lo que he de hacer es esto buscar la revista en el Master Journalist de la Web of Science es una página web que yo os da reglazada y simplemente aquí por título de la revista por ISSN se busca que la revista efectivamente pertenece a esta base de datos imaginaos por ejemplo la revista recién entrada aquí pues todavía no tiene el otro CR no tendrá el año que viene o el otro este año no lo tiene ¿vale? sin embargo está en la base de datos de referencia y esa información me sirve aquí también podéis buscar en los de Humanidades si la revista está en ESC en Emerging Sources y Station Index ¿vale? pues se busca aquí la revista se busca aquí por título por palabras en el título o por ISSN y aparece esta información la revista propiamente dicha y la base la o las bases de datos donde está la revista ¿vale? bien vamos para adelante mi revista no es JCR y para aquellos campos en los que se permita no es JCR pero sí está en Scopus y en consecuencia sí que tiene SJR ¿dónde se mira eso? en la propia Scopus para el año en curso ¿vale? ahí tendríamos el indicador de impacto y para años anteriores habría que irse en la web esto también es de consulta libre y gratuita a la página web de Simagor y buscar de nuevo por título por ISSN la revista que me ocupa y en la ficha de la revista coger el cuartil esto es el cuartil del año que me corresponde el año que yo publiqué el año 2010 el indicador e incluso la categoría temática ¿vale? incluso dentro de esta categoría temática se podría proceder a localizar la posición pues mi revista es la 40 de 225 también se podría Daniel adelante pregunta por cierto hablando de cálculos algunos de ciencias están preguntando ahí el tercil del JCR donde se mira el tercil del JCR igual que les decía hay que calcularlo a mano ¿vale? terciles y deciles se calculan a mano la herramienta nos da esa información ¿vale? estamos esperando la consulta a ver si llega ahí estamos Daniel si te piden que se han revistado otra CR si no aparecen otra CR pero si esta está en otra base de datos sirven si te piden que sea JCR pero no son JCR a menos que te estés presentando por un campo de evaluación Daniel que te permita o sea que decir que diga como mínimo se entenderá que no sé cuánto no sé qué tiene que presentar tres JCR pues a lo mejor en algunos campos te permiten que esas otras dos aportaciones no sean JCR pero si la convocatoria te dicen que todas las aportaciones tienen que ser JCR pues me tengo que no te quede otra de todas maneras voy adelantando voy adelantando algo que os debería decir al final la segunda parte de este curso es que redactéis un borrador de solicitud con vuestras aportaciones y con vuestros indicios de calidad sobre todo y que me la hagáis llegar porque yo os voy a hacer una pre-evaluación teniendo en cuenta los criterios cuando los cuando los publiquen ¿vale? cuando los publiquen ¿vale? ¿qué más? estamos en revistas todavía presencia en listado de revistas acreditadas cuando corresponda para los campos de humanidad y para los derechos incluso para publicaciones acompañantes en el caso de ciencias sociales pues mirar otro ¿eh? voy redactando Jaime la pregunta y te la respondo ¿puedo mirar otro listado de revistas acreditadas a otras bases de datos de evaluación? Carus Plus Fedefid Eri Plus Antonio va redactando la pregunta y te respondo Reg esta es Qualis la brasileña que ya habíamos comentado antes etcétera ¿vale? Jaime también sería interesante decir que la revista que está en SJR está también en Emerging Citation Emerging es una base de bibliografía internacional más realmente un producto un poquito raro de la UOS algunos que me conocéis ya me había escuchado hablar o desde luego desgranar las cosas buenas de Emerging y también las cosas malas que también las tiene yo lo metería pues eso Jaime en el grupo de bases de datos bibliográficas internacionales y que esté en Emerging no presupone nada simplemente esto no va a ser de datos bibliográficas más si Daniel no te preocupes que os voy a hacer llegar todo el material de hecho van a dar de alta en un curso que se llama Sexenios en el hora virtual donde va a estar todo el contenido lo único que ese alta creo según me dicen que va a llegar a partir de mañana de tal manera como tengo vuestros correos electrónicos pues yo mientras voy mandando cosas ¿vale? por supuesto que si Antonio vais a tener el link de todo de hecho os he mandado antes el link del tutorial que veníamos utilizando hasta el año pasado este año vamos a hacer uno nuevo mucho más quiero decir mucho más chulo bueno no sé si lo haces mucho más chulo o no pero de luego mucho más actualizado con mucha más información ¿vale? de momento podéis ir mirando ese que no está en esta mano Daniel quiere hablar adelante Daniel y mientras contesto a José Antonio sí, sí José Antonio si es esto que digo yo tenéis la base de datos relevante además mirando el BOE mirando lo que dice cada campo cada comité cada comisión podéis saber dónde tenéis que mirar ¿vale? pero que no os preocupéis que sí que vais a tener toda la información ¿vale? entiendo que es que estáis casi despidiendo alguno porque os tendréis que marchar yo también pero estamos metidos en vergenales así que yo voy a continuar aquí todavía unos minutos y espero que vosotros también ¿vale? espero que vosotros también ¿vale? sigo para adelante presencia en base de datos internacionales puesto que decíamos antes el campo indizada en ¿me acordáis? esto es MIAR ¿vale? el campo indizada en de MIAR lo vuelvo a subrayar ¿vale? punto 2 y también hasta luego Daniel esto de acá es un pantallazo de Ulrich ¿vale? Ulrich que es una herramienta un directorio de revistas académicas bueno realmente de revistas de todo de todo tipo pero bien también las revistas académicas y que nosotros comúnmente utilizamos para ver en qué bases de datos en qué bases de datos internacionales están las revistas que sometemos a evaluación ¿vale? digo el tutorial se corresponde con todo lo que yo voy diciendo de hecho es esa página que me mando por ahí es la página exacta que habla cómo se consulta Ulrich para obtener esa información de la que os estoy hablando ahora mismo ¿vale? la tercera pata llegaría de las manos de las citas que tiene mi propio artículo posibilidades que el artículo sea web o site independientemente de que sea JCR o no entonces lo que hago es buscar mi artículo en JCR bien por título del artículo bien por el nombre del autor firmante del artículo si es que tiene la firma normalizada o si debe ser que me viva alguna cosa de esta digo esto para artículos que sean WOS para artículos que no sean WOS también se puede mirar la WOS porque aunque vuestro artículo no esté en una revista que esté aquí si ha podido ser citado desde otro documento otro artículo que sí que esté en la web of science para esos casos vamos a utilizar a ver si puedo hacer más zoom ahí que bien mira el zoom vamos a utilizar dentro de la web of science un tipo de búsqueda que se llama búsqueda por referencia citada y en referencia citada lo fácil de verdad es buscar vuestro artículo por título ponéis el título del artículo ponéis aquí trabajo citado lo deje a buscar y si el resultado va a aparecer una cosa como esta que son artículos estos de aquí serían artículos citantes de hecho tendríamos acceso a esa pantalla de artículos citantes de hecho podríais iros a comprobar que efectivamente se os ha citado esta segunda parte de la WOS es para mirar si nos han citado desde la WOS a artículos o a documentos de hecho artículos pero pueden ser libros o capítulos de libros que no son WOS ¿vale? citas en la WOS citas en Scopus y en Scopus procederíamos de la misma manera si nuestro artículo es Scopus buscamos el título por título si nos han citado en Scopus si nuestro artículo no es Scopus en la búsqueda de Scopus hay un tipo de búsqueda que se llama references y también podemos buscar por título ¿vale? y la tercera fuente de citas sería Google Académico y aquí por lo mismo si tenemos perfil en Google Académico nos vamos a ver cuántas citas tenemos ya y si no tenemos perfil en Google Académico buscamos nuestro artículo por título yo diría lo fácil título en 3.000 ¿vale? es decir no quiero 500.000 resultados quiero 1 quiero 1 que sea que sea el artículo sobre el que yo estoy preguntando el número el número de citas ¿vale? esta sería la tercera vía de citas yo además aquí dejo avanzado la posibilidad de buscar en Google Books en Google Libros sobre todo sobre todo que el citante sea en libros las citas desde libros habitualmente se producen hacia libros ¿vale? hacia libros yo lo dejo aquí avanzado que también se podría utilizar para esta tercera pata acordaros para que nadie pierda el hilo que estamos en la tercera pata justificando el número de citas que tienen nuestros artículos de rica ¿vale? vale si alguien necesita justificar el número de autores insisto si alguien necesita se puede utilizar esto el co-author index la herramienta en la que se han tomado la tarea de vaciar cuál es la media y la mediana de autores que firman los artículos revista por revista del JCR y año por año se puede buscar por revista y año o bien por disciplina y año la media cuando se busca por disciplina aparece también la mediana ¿vale? con esto podemos justificar oiga que este artículo lo estamos firmando tres autores pero es que tres está en la media o muy cercano a la media de autores que firman artículos de esta revista pero esto solo si se necesita no vaya uno presentando un artículo con cinco autores y diga no, pero la media según el cuadro azulinde son tres no voy a meter la pata ¿vale? simplemente en caso de necesidad bien para libros tres cuartos lo mismo tenéis a vuestra disposición una ficha de hecho para en fin para que veáis que lo que digo es cierto las fichas paso las urls lo único que esta ficha la actualizaremos en cuanto publique en criterio ¿vale? es una ficha de cómo defender los libros y los capítulos de libro en base a la presencia en los rankings correspondientes de editoriales para hablar del prestigio de la editorial el prestigio de la colección o de los editores el número de citas el número de reseñas que hayan recibido los libros después de ser publicados e incluso la difusión nacional e internacional del libro ¿cómo se mide esto? esto básicamente se mide por el número de bibliotecas españolas y o internacionales que entre sus colecciones atesoran este libro ¿vale? citas lo mismo citas en WOS citas en Scopus citas en Google Académico citas en Google Books incluso bueno si hay una base de datos de citas concretas del área por el que me voy a examinar o por el que yo publico ¿no? se me ocurre por ejemplo Citec que escribo aquí ¿no? para el caso de economía que también te están contando citas pues también podrían utilizarlo este es SPI Scholarly Publish Indicators buscaríamos el editorial y SPI nos devolvería la posición de ese editorial en el ranking general y también en campos específicos ¿vale? prestar atención porque algunos campos de evaluación nos dicen que el editorial tiene que estar en primer cuartil si es nacional y en primer y segundo cuartil si es internacional esto en algunos en otros no en otros dicen posición relevante y en otros dicen absolutamente nada simplemente que esté en SPI ¿vale? además de eso SPI Scholarly Publish Indicators nos da información de si la misma editorial está incluida en el Book Citation Index de la Web of Science si está incluida en Scopo aunque no es el caso de esta que pongo de ejemplo o si está incluida en la lista noruega o en la lista finlandesa que son listas que se dedican a lo mismo a evaluar editoriales recientemente además se publicó un listado un elenco de no de sellos editoriales sino de colecciones editoriales universitarias que han sido evaluadas por la ANECA ¿vale? por la ANECA y por la Unión de Editoriales Universitarias entonces eso pues si hemos publicado ahí pues fantástico maravilloso ¿cómo llega a esta pantalla de la posición de la editorial? pues realmente mira si te vas a SPI si te vas a SPI claro lo que pasa es que el buscador efectivamente el buscador está fallando Jaime entonces te tendrías que ir a SPI ¿vale? a la página SPI que os pongo por acá la URL y dentro de esa página y no quiero compartir pantalla porque no quiero que perdáis la imagen dentro de esa pantalla ¿vale? te irías a abajo del todo a la izquierda Prestigio Editorial Rankings resultados 2012-2014 y dentro de ella pues a Rankings General o a Rankings por Disciplina lo único que ahí tendríamos que volver a la cuenta la vieja a la cuenta a mano porque no te aparece posición 40 de 252 sino que solo te dice posición 40 y ahora para saber 40 de cuántas te tienes que ir abajo del todo de esta manera no os preocupéis por estos gemes porque esto en el tutorial va a aparecer perfectamente explicado ¿vale? y ya con esta información que ya os pase pues ya podéis tomar el dato tomar el dato que necesitéis ¿vale? que no os preocupéis de esto ahora mismo que no es necesario vale exposición de la revista si la revista está en la web de usar perdón, revista digo en los libros si el libro está en la web de usar en la editorial y lo mismo si está en el scopo esto lo acompañaré como digo en el tutorial finalmente o casi finalmente reseñas bueno pues Dialnet vacía reseñas que provienen de revistas españolas y Eureka nuestra herramienta de búsqueda de la biblioteca de la universidad también vacía reseñas que provienen tanto de revistas españolas como de revistas extranjeras ¿vale? si el libro ha sido reseñado en revistas especializadas porque esto es otro de los indicios de calidad que podemos presentar referido a una monografía cuya autoría nos pertenezca completa o en colaboración o incluso de un capítulo de una monografía en la que participemos ¿vale? hablando de capítulo de monografía en la que participemos prestar también atención a la publicación reiterada en el mismo medio de difusión y digo esto por lo siguiente en determinado campo que siempre se publique en la misma revista puede penalizar sobre todo si además por lo mismo de males trabajamos en la misma institución que edita la revista y en algún campo para libros también se dice que penaliza presentar varios capítulos del mismo libro así que esto hay que leer la letra pequeña ¿vale? y prestar mucha y prestar mucha atención ¿vale? solo restaría para defender adecuadamente los libros los capítulos de libro de la monografía veré la difusión nacional y o internacional del medio y para eso y aparecerá también igual publicado en el tutorial ¿vale? para difusión nacional buscaríamos el libro en el catálogo de Revium la red de bibliotecas universitaria española paso URL y para la difusión internacional buscaríamos el libro en WorldCat el catálogo mundial que se llaman ellos que es un catálogo colectivo de varios miles de bibliotecas de todo el mundo aquí no venimos a WorldCat a buscar bibliotecas españolas sino a buscar bibliotecas del resto del mundo adelante Juan Carlos dispara ¿las citas que figuré en Reservgate ¿pueden valer? jajaja buena pregunta a ver como podés poder puede ahora yo no empezaría a defender por ahí me explico yo empiezo a defender por el orden que yo he desgranado Wals Scopus Scholar ¿vale? y ahora sí si tú quieres metería las de Reservgate o las de Academia.edu pero como complemento no como valor principal yo iría desgranando además tengo 3 en Wals tengo 5 en Scopus tengo 7 en Google Académico y me dice Reservgate que tengo 8 entonces yo iría desgranando número de citas y fuente del número esto es importante decir de dónde proviene cada dato en el caso de los indicadores de impacto además decir a qué año nos estamos refiriendo y explicarlo todo muy bien explicado para que nadie piense en fin que queremos llevarlo hacia un lugar que no corresponde ¿vale? por decirlo finalmente que nadie piense que estamos intentando colar absolutamente nada ¿vale? nuestras publicaciones son buenas muy buenas y tenemos argumentos para defenderla y esos son los argumentos que exponemos de eso es de lo que estaríamos de lo que estaríamos como decía en la página web de la biblioteca y en el aula virtual porque ya digo que van a dar de alta los próximos días en un espacio en el aula virtual dedicado a los sesenios vais a encontrar todos los materiales tanto los que acabas de utilizar como el correspondiente tutorial como los enlaces a convocatorias documentos etcétera etcétera la página web de la biblioteca ¿vale? la otra cosa el otro recurso que voy a tener a vuestra disposición el formulario por el que queremos que nos hagáis llegar todas vuestras consultas ¿vale? el formulario la dirección de correo pero presente a través del formulario con el asunto bibliometría ¿vale? todas vuestras consultas referidas a sesenios desde ya desde ya lo prometido deuda esto también está en el aula virtual los teléfonos de información de cada uno de los campos de cada uno de los comités de evaluación de la CNAE ¿eh? ya veis que algunos campos comparten teléfonos ¿vale? no sé si se deberá la crisis en fin estas cosas como hay esto de aquí correo electrónico de soporte atención de la plataforma telemática del Ministerio de Educación de la sede electrónica del Ministerio de Educación oiga que he metido una firma electrónica y no me funciona oiga que he metido la usión y contraseña y no me lo reconoce oiga que no encuentro el botoncito para hacer tal cosa a esta gente de aquí cuidado no preguntarle a esta gente oye y puedo meter dos JCR en vez de en vez de tres JCR Q1 puedo meter dos JCR un Q2 y un Scopus no solo preguntar esta gente porque los voy a por lo loco ¿vale? esta gente ni sabe lo que hay JCR ni les interesa ni les importa ¿vale? dicho esto nada fuentes de información de todo lo que yo he ido diciendo aquí ¿eh? que no me lo he inventado ¿eh? aquí tenéis fuentes de información escrita bueno y aparte tirando mucho de de experiencia de la que en fin ya vamos acumulando aquí en la en la biblioteca de la universidad y queridos amigos esto es todo que no es poco esto es todo que no es poco digamos una cosa que no traíamos tres horas hablando un poquito más ¿vale? yo hablando y vosotros escuchándome a mí claro ¿eh? que no es cualquier cosa también tiene su su sacrificio y su y su penitencia entonces eh planning de trabajo en los próximos días como digo os darán de alta en el aula virtual en un espacio se va a hacer el centro de investigación bla 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 yo estableceré comunicación con vosotros y abriré una tarea y un plazo de entrega la tarea no es más que que hagáis lo que quería hacer que es redactar un borrador de solicitud de currículum vital y abrevia decir que cinco aportaciones seleccionadas con todos los indicios de calidad y si queréis incluso podéis meter las dos aportaciones sustitutorias yo las reviso yo las miro esto está bien esto está mal te falta esto yo pondría aquello os lo devuelvo corregida y a partir de ahí a esperar que abran la aplicación el plazo para poder para poder echar la solicitud entonces de momento nada porque de momento no tenemos criterio y estaremos trabajando sobre la nada estaremos trabajando sobre la nada es tontería hacerlos trabajar ¿vale? ahora mismo entonces vamos a esperar hasta que el BOE publique primero los criterios devaluación y luego ya la segunda espera se producirá hasta que publique la convocatoria propiamente dicha que establecerá los plazos en los que se puede echar prisa pues ya veremos cuando publique la convocatoria veremos si hay prisa o no hombre yo espero ya lo he dicho hace un rato espero y deseo que este año el plazo pues sea benevolente que nos lleve hasta mediados de enero con lo cual pues disminuye bastante la presión la que tenéis vosotros y la que tenemos nosotros aquí de que les corréis y que les responde a todas las dudas que nos vais que nos vais haciendo ¿vale? así que antes que nos marchemos ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? ¿alguna otra cosa que queráis decir? ¿nadie levanta la mano? por lo cual entiendo que no ¿no? Universidad Pablo de la vida de Sevilla pues nada pues muchas gracias a todos como decía antes por vuestra atención y por haber aguantado el tirón de las tres horas ¿eh? yo creo que la experiencia del uso de la herramienta de videoconferencia ha sido positiva espero que lo haya sido para vosotros para mí desde luego sí que lo fue y una de las cosas positivas que vamos a sacar de aquí ¿eh? y con esto ya lo hago también es que ahora mismo paro la grabación vamos a ver